Capitán Tsubasa Capitán Tsubasa Puede ser materiales Capitán Tsubasa Prodenocr Interesting obviamente dicha del juego, porque no sé cómo funciona a nivel de campaña, si es online solo, si tiene cositas, pero no lo iremos viendo, lo iremos viendo sobre la marcha, eso no os preocupéis y lo he dejado desde el principio, ¿vale? tú cuando le das a la, bueno, que te pone pulsa X hay como una breve intro luego es un un tutorial, ¿vale? lo dejamos todo, he hecho un poco el tutorial por encima, pero luego he dicho, mejor que no, tiro para atrás y lo vemos todos juntos para que veáis cómo funciona, así que nada más, manita arriba y ahora compartid el video por vuestras redes y nos toca sesión de vicio el chico se ha criado con una pelota atada al pie con 11 años se mudó a la ciudad de Nankatsu donde conoció a dos personas que cambiarían su vida una de ellas era la estrella de fútbol brasileño Roberto Ongo y la otra era el talentoso portero Kenzo Kawabasaña la suerte que tuvo de conocerlos le sirvió para sentar las bases de su pasión por el fútbol compitió con compañeros y rivales y hizo amigos y enemigos y todas esas experiencias le fortalecieron y la esperanza y la esperanza y la esperanza se ha logrado y todo ese talentoso se ha logrado con un talentoso escuchando a otro año No, 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 no... El partido empieza pronto. ¿Estás preparado? ¡Nací preparado! ¡Nosotros somos uno random! ¡Me gusta esa mirada que tienes! ¡Vamos! ¡Eres un mierda, yo soy el verdadero élite, la estrella de este equipo! ¡Pero no pasa nada! ¡Por fin ha llegado el partido que todos estábamos esperando! La final del primer torneo mundial de juveniles se disputa en Estados Unidos entre Japón y Alemania. ¿Cuál de estos dos equipos se hará con el campeonato del mundo? Los jugadores de ambos conjuntos ya están sobre el terreno de juego. ¡No! El delantero estrella del orgullo de Japón... ¡Kohiro Yuga! ¡Mark Lender se llamaba aquí, tío! El SP de superportero virtuoso... ¡Kenzoka! ¡Estos Benji y Price! ¡Madre mía! Han sido rivales desde la infancia, pero hoy saltan juntos al campo para defender los colores de Japón. ¡Y por último, el jugador elegido en el programa de desarrollo de jugadores para participar en este torneo! ¡Una nueva estrella! ¡El líder del equipo! ¡Nuestro capitán! ¡Subasa Ozora! ¡Bien, es un gran kind! ¡Ahora, me tengo que postergarme esta torneo! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Sos artistas! ¡No! ¡No te preocupes por haber que conozcan! ¡No te preocupes por que a un perro de jugadores de Japón! ¡No! ¡No te preocupes por que a un perro de jugadores de la zona que no te acompañaba! ¡Puede que no te ayude a ganar! ¡Gracias por su apoyo! Su teléfono es... Liderado por el joven emperador Carl Heinz Schneider, se encuentra el juvenil de Alemania. Eso es lo que deje en el mundo a quien sea. ¡Hasta la próxima vez! ¡Suy bien! ¡Hasta la próxima vez! ¡Y que no te ayude a conquistar el mundo, Tsubasa! ¡Saito! ¡Aquí! ¡Aquí se cambia mucho los nombres antiguamente! ¡Listo! ¡Pulsa X para el centro y no empieza el partido! ¡Lo siento hoy, Tadlo! ¡Esto es un tutorial! ¡Más goles! ¡Más goles! ¡Listo! ¡Listo! ¡Puesen! ¡Listo! ¡Debamos! ¡Puesen! ¡Hazle mal! ¡Como! ¡Espera! ¡Esto no te hagan! ¡No lo puedo pasar! ¡No lo puedo traer a ti! ¡Vamos! ¡Qué tipo, Reina! ¡Vamos! ¡No te preocupes! ¡Qué tipo! ¡¿Que te hagas mucho más rápido? ¡Aaah! ¡Que nunca lo mira! ¡Que nunca lo veste! ¡Que nunca lo veste! ¡Tiene tiempo de volver a hacer eso! ¡Me encanta! ¡Escrofaja! ¡Fuera, si es tu lugar! para superar a los rivales se reúne cuando tiene contacto con un rival para llegar no pero otra vez no no me dejaba chutar no me dejaba chutar porque aún no me han enseñado el tutorial de chutar es que me encanta como arroya la obra de tipo representa la potencia de un pase al hueco pase largo o tiro cada una de esas acciones cuanto más mantengas el botón mayor será la potencia de golpe y la velocidad del balón pulsa cuadrado cuando tengas el balón para tirar portería mantener el botón para llenar la barra de tiro y cuanto más lo mantengas más potente será el tiro si ya es el máximo la barra de tiro pues activar movimientos de tiro mientras la barra de espíritu esté parcialmente llena los movimientos de tiro varían según el jugador pero todos debilitan mucho el espíritu portero del rival en la mitad inferior de la pantalla hay un mini mapa los compañeros salen en azul los rivales en rojo qué listo que son y el balón en amarillo pulsa x para pasarse a su basa que aparece destacado y mantén cuadrado para activar el movimiento de tiro no pero pero donde más loco desde medio campo casi que puta locura se está ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Ahora hemos terminado el año pasado! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a seguir! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a empezar! ¡¿Puedo volver? ¡Un gol! ¡Es que esto lo ha dicho! ¡He marcado un gol cuando no debería! ¡Hasta la próxima! Es una nueva leyenda juvenil, una leyenda de fútbol japonés, el futuro y hasta aquí. Tsubasa, Yuga, Matsuyama, Hito, los hermanos Tachinaba, Misugi, yo no me acuerdo de tantos nombres. Esta gente existía ya en la serie. Bueno, claro, si tenían nombres en español que los cambiaron todos, ¿sabes? Solo han pasado unos meses, pero todo parece tan lejano y cercano a la vez. ¿Cómo olvidar algo así? Así es, el campeonato nacional de secundaria, el torneo que transformó a estos chicos en los increíbles jugadores que son ahora. Es muy fácil marcar así, supongo porque es un tutorial, tío. Ya puedes usar estos balones. Hay que cambiar el balón, el dibujo. Ya puedes escuchar estos temas musicales en el blog de colección. Bueno, eso puede estar bien. Ya puedes ver estos videos. Ya puedes cambiar las celebraciones de editar. Bueno, para celebrar un gol, ¿no? Ya puedes usar estampotas personalizadas. Ok. Vale. ¡El viaje! Editor definitivo, ¿eso que es? Crea y edita... ¡Hostia, jugadores y equipos! ¡Hostia, qué buena! Pero vamos a probar el viaje. Ya se pueden jugar dos campañas, episodio Tsubasa y episodio Nuevo Héroe. El viaje es un modo para un jugador que permite vivir dos historias distintas. Siga a Tsubasa por la emocionante competición del campeonato nacional de secundaria en episodio Tsubasa, o entrena a tu propio héroe en la historia original de episodio Nuevo Héroe. Y en ambas historias, los ajustes del partido están optimizados para encajar con la historia y no se pueden cambiar. El episodio de Tsubasa es ideal para nuevos jugadores que necesiten adaptarse al juego, mientras que episodio de héroe es para aquellos con más experiencia. Ya, pero yo quiero Tsubasa. No he sidopectivo, pero pues sueler a escomandante. ¡Pues Dias! Se han crecido en los jugadores que necesitan ser un de las rutas de su normalidad de los jugadores que necesitan marginados en不管 la fuente de la policía. ¡No hemos pedido un de las rutas de su normalidad! ¡Dios! Y ahora, a mi ojo! ¿Cómo se llamaba? No tendrá nada que ver el equipo en español con el japonés. No tendrá absolutamente nada. Tomamos un resfriado y preparamos para formar equipos de entrenamiento. Mamoru Izawa. Mamoru Izawa. No me sé los nombres de estos. ¿Puedes empezar con los mods? ¿Puedes empezar con los mods? ¿Puedes empezar con los mods? ¡Sí! ¡No es así! ¡Es increíble! ¡No está bien! ¿Qué es eso? ¡Puedes empezar! Pero no es así. Sonido de barrio. No puedo ser de barrio. Y si no, eres un esforzador. Le gusta mucho. Si... No, no. No sé. La sensación no es de barrio. ¡Apá! No me acuerdo que viene de mayor momento en el mes de la noche. ¡No puedo creer que ya llegó la noche de la noche! Si logramos de este año, el tercer ganado será el primer campeonato nacional. ¡¿Que es algo más que son? ¡Así que vosotros tenemos todos los que se han quedado en la escuela! ¡Ahora ustedes negros! ¡Buen trabajo! ¡Aquí estáis perdidos! ¡Tienes que hacer un poco de agua! ¡Suscríbete a todos y he traído una toalla! ¡Muchas gracias! Pero... ¿Escuchas muchas veces cambiadas? ¡Muy bien! ¡No es así! ¡Y en el colegio de la familia de la animadora! ¡Y en donde estarán todas las energías? ¡Y se ha robado las energías! ¡Entonces los hermanos Derrick no se llaman los hermanos Derrick! ¿No? 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 No tendrás el nombre cambiado... ¿No? ¿No tendrás el nombre cambiado? ¡No me llamas! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Toma tu toalla, Sobasa! ¡Gracias! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Por qué se queda Sobasa con la toalla nueva?! ¡¿Eh?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Oh! ¡No es bueno! ¡Ahora sí! ¡S excitado! ¡¡Sicuía! ¡Sicuía, Sobasa! ¡Desde la historia de Katakiri! ¡¿¡Atakiri?! Hay que estar ahí, así que... ¡Puedes saludarlo! ¡Sí! ¡No! ¿Qué tal Katagiri? ¿Qué tal Katagiri? ¡Ah! Esa es la de la asociación japonesa del fútbol. Siempre se ha interesado por Tsubasa. Desde el principio, Tsubasa le le dio mucho. ¿Recuerdas que Tsubasa fue un campamento de entrenamiento especial en primavera? Pues fue gracias a Katagiri. ¡Eso es la de la asociación japonesa del fútbol! ¡Eso es la de la asociación japonesa del fútbol! ¡Hola, señor Katagiri! ¿Estás bien, Tsubasa? ¿Cómo se llamaba este realmente? ¡Sí! Hoy en tu programa, he enviado un video con jugadas tuyas a varios equipos de Brasil. ¿En serio? ¿Y qué has dicho? Pues muchos se han puesto en contacto conmigo. Están muy interesados en ti. Algunos ni se creían que tuvieras 14 años. Bueno, ni 20, ni 25, ni de igual a los que tengas. Entonces... ¡Suscríbete a la universidad y volveremos a Brasil, ¿verdad? Sí, Bendy tiene un apellido imposible... Bueno, no es imposible, pero... Es hardcore, ¿eh? Ah, pero... Son equipos profesionales. No van a aclararte de buenas primeras. Y seguro que a tus compañeros no les gustará que te marches. Sí. Entiendo. Gracias. El mentor de Tsubasa es Roberto Ong. Delantero centro de la selección brasileña. Este sí que se llama Roberto, creo, también. Pero Roberto Ongo no estoy seguro. No me acuerdo de tanto. Roberto regresó a Brasil cuando Tsubasa terminó primaria. Sin embargo, debido a determinadas circunstancias, no pudo llevarse a Tsubasa con él. Aún así, Tsubasa utilizó este cambio emocional para alcanzar nuevas metas. En la actualidad, es bicampeón nacional de secundaria. Su destreza ya supera al de la mayoría de los jugadores de instituto. Señor Katagiri? Ah, lo siento. Me he quedado en la parra, por un momento. Me he quedado en la parra? Hostia. Bueno, eso es lo que tenía que decirte. Ya nos vemos. Pero si acabas de llegar, soy un hombre ocupado, ya sabes. Tengo que viajar por el país, debo ir a varios sitios y reunirme con gente. De todos modos quiero que te centres en el campeonato nacional de secundaria. Ya hablaremos luego, Brasil. Por supuesto. La única forma de convertirme en este campeón nacional. Así es, Tsubasa. Demuestra quién eres y ganas tu tercer campeonato. Bueno, el cuarto, si contamos el que ganaste en primaria. Y entonces podrás ir a Brasil. Y estoy convencido de que allí ganarás a lo más alto. ¿Por qué? ¿Qué manía con Brasil? ¿Qué les pasa a los japoneses con Brasil? En ese momento, vamos a revolucionar el fútbol japonés. Toma las riendas de tu carrera, Tsubasa. Y haremos historia con Japón. Pues, yo creo que eres líder. Como siempre, likedas las riendas. Pues, yo creo que una vez más que una vez más que una vez más ser la situación, el fútbol. Pero... ¡Hum! ¡Tiempo muerto, tiempo muerto, chicos! ¡Hum! ¿Qué habéis hecho este año? No habéis mejorado nada. Bueno, si en la época que salió realmente la serie, sí que Brasil era como... lo mejor que había en el fútbol, ¿no? Es que, la verdad, yo de fútbol no estoy muy puesto, ya lo he dicho muchas veces. Yo siempre digo Betty campeón solo para vacilar. Así que... No tengo ni puta idea, tío. ¿Qué habéis hecho este año? ¿Qué habéis hecho este año? ¿Qué habéis hecho este año? ¡Eres... Marlenders! ¡No puedo llamarte a Hugo! ¡No puedo llamarte a Hugo! ¡No puedo llamarte a Hugo! ¡¿Qué haces aquí?! He venido a plantearte un reto, listo y yo. ¿Puedo llamarte a Hugo? Cuando el Nankatsu venció al Toho... ¿Es ese que se llama igual, no? O al menos el nombre de Toho me suena. En el campeonato nacional de secundaria volvisteis a dejarnos con la miel en los labios. Fue muy duro. Pero... ¡Este año no va a ser igual! ¡Este año es el segundo lugar de la salud de Wakashimazu! ¿Eso es el gran número de los jugadores de Wakashimazu? ¿¡¡Es el gran número de jugadores de Wakashimazu! ¿¡Es el gran número de jugadores de Wakashimazu! ¡Ese es el gran número de jugadores de Wakashimazu! El jugador es un jugador y el jugador es un jugador más alto. Y el jugador es el jugador más importante del fútbol, sino que el jugador es el jugador de equipo. ¡Este año, Nankatsu va a morder el polvo! ¡Vamos a ganar el campeonato! ¡No vamos a perder contra ti, Yuga! ¡Nankatsu se va a alzar con su tercer título! ¡Ya lo verás! ¡Ya lo has oído! ¡Aunque ya deberías estar acostumbrado a ser un segundón! ¡Pero qué dices, Bruce! ¡¿Qué dices, Bruce?! ¡¿Qué dices, Bruce?! ¡¿Qué dices, Bruce?! ¡Ojalá que se ponga los nombres de siempre! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Me parece de mal gusto que vayáis a estar en el torneo! ¡Hero, realmente! ¡En serio! ¡No me lo puedo creer que jugara con vosotros en el TAN Nankatsu SC cuando estabais en primaria! ¡No! ¡¿Quién es?! ¡¿Quién es?! ¡¿Que?! ¡¿Que? 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 ¿Que? ¡¿Que? 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 ¡Nita! ¡Vamos! ¡Zubasa, Ozora! ¡Nos tiene un malo! ¡Vamos con los amigos! ¡Zubasa, pepe a que los de los hay un buen saludo! ¡Vamos con los que no nos hagamos con el balón! ¡Vamos! ¡Hanlo! ¡Espérenso! ¡Eso draft! ¡Eso draft! ¿Supasa de sus vencedores? ¡Se han quitado el valor de los jugadores sonưuos?! ¡Eso es donde se van los tres jugadores! ¡Listo! ¡El juego es un amigo! ¡Vámonos! ¡¡Tímelo! ¡Eso es el recorrido de mi cuerpo! ¡Durrida! ¡Durrida! ¡Para jugar! ¡Durrida! ¡Ah! ¡SA! ¡Esto es el que me hace! ¡Se ha aun visto en verdad! ¡Estara en contra de la vida! ¡Eso es muy bonito! ¡Puedo ver! ¡Susura! ¡Para veras! ¡Que no se ve! ¡Esta es un gran placer! ¡Vamos a ser nuestro campeonato, Tsubasa! ¡Esta es buena, Tsubasa! Es una sorpresa en el campo y el colegio de la prefectura. Está muy bien, Tsubasa. ¡Has visto que no hemos jugado nada de la campaña y el mayor alineado de la prefectura! ¡Y por eso! ¡Has visto que bien, Tsubasa! ¡Oh, de acuerdo! Nuestros senos hemos escuchado mucho mas mi de acuerdo con muchas palabras, y así hacerlas como yo. Yo como según la una vez. ¿Qué? Pues, tuve a tu sonido, Takeshi, y agradezco a tu Este es el campeón nacional de de la escuela. ¡Pues, vamos a volver a la escuela! ¡Waah! ¿Que? ¿Que pase en la escuela? ¿Que paseo? ¿Habéis que irnos a la estrada? ¿Por qué? ¿De vuelta a Otomo? ¿Hay que irnos a la estrada? ¡Oh! ¡Hm! ¡Siempre corremos distancias de la estrada! ¿Y siempre? ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Tarque, perdedores! ¡Corrido 30 km! ¡Motivación! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta luego! Se cura suave, y si no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y usted, sin embargo, cuando lo desigualmente de la velocidad está cada vez en que te debes enrollar! ¡Eso velocidad era de verdad que la gente había estado entrenando a diario! Y ahora... Y luego, el balón de esa esencia de la estabilidad y su cebolla se sacaban entre una a través... ¡Eso había sido un mundial de objeción y unidad de lalusión de los futurosos! ¡Suscríbete! El torneo de este año promete estar de lo más reñido. ¡Supasa, no dejéis que estas malas aceleraduras no! Ellos son los que se han ganado de ganar. El equipo de Nankatsu S.C. y los que se han ganado de ganar. Hicieron falta cuatro jugadores para quitarle el balón. Así es, Subasa. Todos. Todos. Todos los equipos del primer y segundo año. Todos son los equipos del primer y segundo año. ¿De qué pasa? ¡Bien! ¡Empecemos! Y esto ha sido una hora de ganar. ¿Ama el fútbol pero no se le da bien? Su fuerte es su valor para encarar cualquier tiro. Desde la distancia. Es mentira. Es rotundamente mentira. Puedes esquivar la entrada del rival. Redonda de R2 a cambio de espíritu. Pero perderás el balón si te quedas sin espíritu. Vale. ¡Eso vale! ¡Puede mal! ¡Gracias, Julián Ross! No pues odieses por el lado. ¡No! ¡Es un lado! ¡Aquí está! ¡No! ¡Esto fue! ¡Es una defensa! ¡Hubo! ¿Esto puede reducir el Espíritu del contrario. Si sales bien robarás el balón? La efectividad de los movimientos de entrada varía mucho según las estadísticas del usuario. ¡Eso me gusta, estadísticas, eh! ¡Eso me gusta, estadísticas, eh! ¡Eso me gusta, estadísticas, eh! ¡Hostia, me encanta esta entrada! ¡Quien no ha intentado replicar esto cuando éramos niños, eh! ¡Sin mucho éxito! ¡Hijo, y raspándote todo contra la tierra! ¡Cuando estés en defensa pulsa redondo! Vale, igual, pero con el otro botón. ¡Hijo, y raspándote! ¡Hijo, y raspándote! ¡OstraZ! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sontlaza! ¡Bien! ¡Para mí, Locador! ¡Para mí, Locador! ¡Sin musica! ¿Qué? ¡Ostras! ¡Gestionar equipo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Es bueno! ¿Eso es lo que pasa? ¿Eso es lo que pasa? ¿Eso es lo que pasa? Pulse triángulo para efectuar un pase hueco. Este pase llega a un compañero que esté más adelantado que tú. El objetivo del pase cambia según la función que mantenga. ¿Eso es lo que pasa? Pulse triángulo para efectuar un pase hueco. La barra de zona V se carga cuando ganas una entrada, un regate o un vuelo. Al ganarse de todo puedes activar una zona V, la cual potencia a todo el equipo. Pulse L2 para activar una zona V con la barra de zona V a tope mientras atacas. Cuando haya una zona V activa, todos los compañeros recuperarán espíritu más rápido. La barra de tiro se llena antes y hay otros efectos. ¡Hostias! No me gusta el fútbol en general. ¡Hostias! ¡Es una chetada esto! El espíritu del portero se vacía al pasar el turno rival. Cuanto menor sería el espíritu del portero, más posibles hay de que el tiro sea gol. Así que presta mucha atención a tu portero. El espíritu del portero se recupera cuando el rival logra marcar y llegar al descanso. ¿Dónde estás? Aquí estás, Oliver. ¡No! ¡Ana! ¡Faz de verdad! ¡Haza! ¡Haza! ¡Ana! ¡ CASA! ¡Ana! ¡Que te deje el fútbol! ¡Ocho de una barra! ¡Dime! ¡Se deje el malo! ¡Si seas una versión! ¡No! ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡Morizaki! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Qué pasa, Tsubasa? ¡Primido, Tsubasa! ¡Primido, Tsubasa! ¡No! 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 ¡Susura! ¿Qué te pasa, Tsubasa? ¡Es Judea! ¿Pero es Judea? ¡Es Judea! ¡Es Judea! ¿Por qué te has vuelto tan agresivo de repente? ¿Sigue dándole vueltas a lo que pasó con Urabe? Nos hemos... Me he vuelto un descuidado. He intentado evitarlo, pero me he acostumbrado a ganar. En mi mente no podemos perder. Pero... Es un tóxico. Pero después de lo que acaba de pasar, me he dado cuenta de que no es así. Me he dejado llevar por la arrogancia. Y Urabe no es el único que debe preocuparnos. Todos los equipos están mejorando. Todos van a por nosotros. Escuchadme. Sé que hemos entrenado sin parar durante todo el año. Eso es lo que pasa. Nosotros van a perder. Nos van a derrotar y nos quedaremos sin trofeo. ¿Por qué? ¿Eso es lo que te preocupa? Bueno, Tsubasa. Tienes razón, Tsubasa. Puede que no se le haya subido demasiado. Y la única forma de repetirlo es entrenar más. ¡Nunca sea, Tsubasa! ¡Nosotros somos contigo! ¡Nosotros somos el Nankatsu! Todos... ¡Nosotros! ¡Nosotros no tenemos que tocarlos! ¡El Nankatsu! ¡Nosotros somos dos mil personas enormes! Gracias a todos los que están ahí detrás de la pantalla. Ya puedes ver estos recuerdos de vídeo. Pero... Tengo curiosidad. Es que no sé si son anime, ¿eh? A ver... En la ciudad de Tokio... Estaba en un hombre que estaba en la ciudad de Tokio. El hombre que estaba en la ciudad de Tokio... Eran... ¿Pero qué? Bueno, creo. Es un segundo. Ser un capter del autor de UFC, un vencedor de A.S.H.U.G.A. Kojiiro. Que es un antiguo respetado. Que son los detalles del enemigo de sus enemigos. Por lo tanto, es un enemigo de la ciudad de Tokio. ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa! No,ت lo que pasa... ¡Eso es lo que pasa! ¡Pero a media es una mierda! Pues tienes que romper... ¡Cosito es Hiduaka! ¡Heáganos por Hiduaka! ¡Cosito es Hiduaka-Kentai! ¡Eso es lo que vuelve a lo largo de este año! ¡Ho! ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo largo de esta idea! ¡El Secundaria Nankatsu! ¡El Secundaria Nankatsu todavía no ha caído derrotado! ¡Se unió al equipo! Si fuera poco, el combinado está haciendo historia al ganar el campeonato nacional de los dos últimos años. ¡No se ve! ¡Que empiece la ceremonia del niño! ¡Que empiece la ceremonia del niño! ¡Ahora! 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 ¡Ahora, no se ve! ¡El capitán Tsubasa Ozora representa a la segunda campeón de secundaria Nankatsu y va a entregar la bandera del torneo! Invisaki, es el campeón que ganamos para ganarle este año. ¿Qué? ¿Qué dices? De hecho, el fin de semana tendremos que ganar de ganar más de la final en la final. ¡Muy bien! ¡Eso es lo que te gusta! ¡Eso es lo que te gusta! ¡Llegaremos a la final, y lo haremos con más diferencia de goles! ¡Ya vale! ¿Crees que vamos a perder contra vosotros? ¡Demuéstrenlo! ¡El perdedor deberá hacer lo que diga el ganador! ¡Eso es divertido, ¿verdad? ¡Eres tonto del culo! Eso es lo que digo, ¿verdad? ¡Y yo te lo perdí! ¡Tengo que llegar a la final! ¡Vamos a ver! ¿Y si pierdo el Game Over? ¡¿Qué?! ¡Cierto! ¡No! 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 Tanta nostalgia a lo mejor no te llama tanto, ¿no? No sé, no tengo ni idea. El mes que marca el inicio del torneo regional de Shizuoka. El secundario Nankatsu partía como favorito y con su asa como líder del equipo avanzó con paso firme por el torneo. Al mismo tiempo, el secundario Otomo reforzó su defensa con Urabe, Nakayama, Kishida y Nishio, conocidos como el Cuarteto Otomo. Por su parte, Nita, el delantero, anotó varios goles que les permitieron avanzar por el torneo sin contratiempos. Y llegó la esperada final, el día destinado para presenciar este enfrentamiento titánico. Tiene pinta de que no dura mucho la campaña, ¿no? Y se ha saltado medio anime. ¿No? Se les ha ido un poco la olla, ¿no? Se les ha ido un poco. Nita, los rivales del torneo no han sido gran cosa, pero Otomo es diferente. Otomo no les ha metido ni un solo gol en todo el torneo. Su estrategia se centra en defender. Es justo a la opuesta a la nuestra, que es un colador de goles. El Cuarteto Otomo y su enorme portero forman un muro inquefrentable que para en seco cualquier intento de ataque. Y aquí es su veloz delantero, Nita, y empieza a tirar la puerta con todas sus fuerzas. El chico corre a los 100 metros en 11 segundos. Es una estrategia sencilla pero eficaz. Sin poderío defensivo y vertiginosidad ofensiva son de nivel nacional, sin duda. Mantened la concentración. Entrenador, ¿puedo jugar de centrocampista defensivo? Quiero marcar a Nita. ¿Quieres defender a Nita? ¿Quieres defender a Nita, Subasa? ¿Quieres defender a Nita, Subasa? Si me limito a atacar, Nita será el único delantero del Otomo y será imparable. Además, si hubieras visto su mirada, me está desafiando. Yo también quiero responder a sus provocaciones. Bien, ya está. Todos, ¿se parece bien? ¡Ah! 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 ¡Ah, bueno! ¡A la continuación se va a ir a la vuelta de Nita! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Nakatsu ha dejado una mejor cura de los dos de los Nankatsu! ¡Eso es! ¡A mi primer día! ¡Sosotros somos nuestros �ーファ! ¡Para trabajar de todo ser este año! ¡Vamos a la pues! ¡Nakatsu! ¡Soy, ganando a las rojas! Vámonos, veamos, su boca sube. Ha llegado el momento, amigos. En la final del torneo regional de Shizuoka, el trampolín para el campeonato nacional de secundaria. Entre los 11 iniciales de ambos equipos, tenemos a algunos de los mejores jugadores que hemos visto en mucho tiempo. Las estrellas del partido, Tsubasa, del Nankatsu y Nita del Otomo, coincidieron en el equipo juvenil en el Nankatsu SC. Por si fuera poco, Tsubasa era el capitán de la plantilla que ganó el campeonato hace esos años. Y luego, Nita logró repetir la misma hazaña en el año siguiente. Para colmo, casi todos los compañeros de Tsubasa en aquel entonces, jugaban ahora en el secundaria Nankatsu o en el secundaria Otomo. Este partido será recorrido durante años, amigos. Quienes se proclamaban los reyes del fútbol de Shizuoka, los invencibles del Nankatsu o las estrellas emergentes del Otomo. Ahora, el público observa, expectante el vuelo final del torneo nacional de Shizuoka. Ahora, comienza el partido. Por alguna razón, a veces tiene como caídas de frames, pero luego va fluido a la hora de jugar. No lo entiendo. No, no sé qué preocupa. Estamos en la pro, ojo. Tiene que ser la culpa de que queramos acabar con el Nankatsu. En el torneo nacional de fútbol juvenil siempre se elegían como los mejores jugadores. Y nosotros no éramos más que sombras. No éramos nadie. Eso es. La necesidad de ser alguien es lo que nos ha traído hasta aquí. Y en cuanto a ti, Tsubasa. He estado un año entrenando con un objetivo, eliminar al Nankatsu y derrotarte. Hemos trabajado al máximo todos los días para que no podáis superarnos, para poder reaccionar a tus pintas. Hemos entrenado todo el año. Puede que no tengamos tu calidad, pero nadie entende más que nosotros. ¡Muy bien! ¡Hoy nos llevaremos la victoria a casa! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno, ya que podremos ver a Tsubasa. Sí, por fin. ¿Para eso se ha convertido en un бой? ¿Pero por supuestoеспitaría el juego? ¿Pero es lo mismo que antes? ¿Para eso? ¡Ayuda! ¡Lecida, aguanta, 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 aguanta! ¡Para eso! ¿Eso es lo suficiente para hacerle una entrada y robarle el balón? Bueno, ¿está bien? ¿Puedo hacer una entrada para controlar el jugador que esté más cerca del balón? ¡No, no! ¡No, no! Bueno, está bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedo hacer el L1 para controlar el jugador que esté más cerca del balón? ¿Quieres saber? ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Pero vamos de ruido con el superportero! Fija que está que sin energía ¡No! 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 ¡Venga! ¡Que no tiene energía ninguna! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Que me estás contando! ¡Ya no las coge bien! ¡Eh! ¡No! 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 ¡No te sé quién eres, pero venga, es bien! Está guapo el juego, te lo digo que está guapo Hay que gastar al portero Venga hombre Pero que dice loco Pero está sumado Hostia puta, hay algo volando Venga Tumor Se lo ha escapado ¿Cuánto pesa este juego? No lo sé Creo que 18 gigas Este tío es el puto amo No lo sé ¿Qué haces con el pecho? 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 No, no quería chutar Me he equivocado ¿Qué haces con el pecho? ¡Ah! ¡No! ¡Qué cabrones! ¡No! ¡Vamos allá! ¡Que está hecho polvo! ¡Vamos contra el otro! ¡No! ¡No! ¡Se lo ha pagado! ¡No, no tiene resistencia! ¡Tengo jugadores en la mierda! Esto de la resistencia para que no abuses de las entradas especiales y de... y demás ¡Mola, eh! ¡Vamos, Tsubasa! ¡Te voy a decir lo que es bueno que soy! ¡Oiga! ¡Mi portero es inútil! ¡No, no, no, no! ¡Mi portero es inútil! ¡Menos mal! ¡Hum! ¡No está mal, Tsubasa! ¡Vaya, no está mal, Tsubasa! ¡He intentado apuntarte a la cara! ¡Para marcar si esquivabas el balón! ¡No has conseguido controlarlo! ¡Está claro que no piensas rendirse! ¡Gracias, Mita! ¡¿Qué? ¡Te he subido! ¡Hacía tiempo que nadie me hacía sentir así! ¡¿Sabes si ya se puede ver algún personaje del Charácter Paz? ¿Cómo? ¡¿Dócha a la parte de la parte del Charácter Paz?! ¡¿Dócha a la parte del Charácter Paz?! ¡¿Dócha a la parte del Charácter Paz?! ¡¿Dócha a la parte del Charácter Paz?! ¡No, no! ¡Ustias, que se la ha parado! ¡Bravo, Alton! ¿Dónde vas con los jugadores? ¡Tuchetaos! ¡Venga! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Mira los trabajadores! ¡Fuera de la Secditanza! ¡Nada en la cocina, el campeón de la Secditanza de la Unión de la Haga! Más de la Secditanza... ¡Tenemos un gran Slow Command! ¡Mira losctores de la Semana, el campeón de la fecha de la secditanza! ¡Si, oye! ¡Mira los variable, bueno! ¡Agrita a la Secditanza! ¡Atomando contra el campeón! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Venga, el manager se ha preparado para hacer las rodajas de limón con miel y azúcar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Seguid así en la segunda mitad! ¡No estoy haciendo pases huecos! ¡No lo estoy haciendo! ¡Pero la serie no hizo dos paradas ni sumando todas sus partidos! ¡Eso es cierto! ¡Que mal! ¡Hemos dejado que se pongan por delante! ¡Es culpa mía! ¡Si hubiera... ¡Acerna, Anita! ¡Nosotros defendemos y tú marcas! ¡Eso es el plan! ¡Solo tenemos que hacer que funcione! ¡Ya! ¡Todo depende de mí! ¡Tanto si ganamos como si no! ¡Pero no puedo deshacerme de Chubasa! ¡Yo solo no! ¡Con mi velocidad debería poder zafarme de él! ¡Aunos por eso! ¡Y si logró dar un paso! ¡Sí! ¡No! ¡Ahora no debería pasar más tiempo! ¡Ah, no puedo hacer nada! Pero... ¡Aunos por debajo de los técnicos! ¡¡¡¡Eso es el momento! ¡¡¡¡Gracias!!! ¡Si no, no puedo hacer nada! ¡¡¡¡Gracias!! ¡¡¡¡Gracias!! ¡¡¡¡Si! ¡¡¡¡¡Si! ¡¡¡¡Si! ¡¡¡¡Si! Oye, y 낙oncito... Es una gran steppingza. Copa o limpiada. Por lo tanto, de una vez más que una vez quise reconectado un misa... Tienen que cerrar la puerta. Acá me ha quedado bien. Seguirá a la izquierda de la Oroa. El cinturón de equipo que venga es el maldito de punto comigo. ¡Hanish Так! ¡Nakao! ¡Eso es el borde que está metido! ¡Porque las mismas iras! Lengua Eh, tiene la energía petada, eh Uh, iba a chutar Cabrón Oh, tío Al igual te lo paras Que lo ha rollado, tío Que lo ha rollado Eso no me lo esperaba, eh Ah, tío Ay, 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 que no hay nadie Los cabalos sí ¡Uuuh! Tenía el tiro cargado al máximo, cabrón ¡Venga, hombre! Me encanta cuando se pone un pecho por delante Porque pierden un montón de stamina, están locos ¡No! ¡Qué cabrones! ¡Te tardan mucho en llegar la barra, eh, tío, de chute! ¡Ah, mierda! ¡Nittakun! ¡Centraline! ¡No! ¡Hostia, brujo! ¡Qué lento, amo! ¡Nankatsu! ¡Coco la zenyoku no plena! ¡Ah! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Qué es una chute de mierda! ¡Ay, qué hago! ¡Hostia, que se lo he esquivado! ¡Vamos, Chubasa! ¡Vais a cagar! ¡Soy el puto Chubasa! El jugador evita dos rivales seguidos mientras regatea se activa en la zona La zona se activa en efectos durante un tiempo limitado ¡Venga, Chubasa! ¡Qué puto mierda que eres! ¡Vamos, Chubasa! ¡Vamos, Chubasa! ¡Vamos, Chubasa! ¡Vamos, Chubasa! ¡Venga! Bueno, no tiene que hacer esta mina, ¡ojo, eh! ¡Vamos, otra! ¡Vamos, otra! ¡Vamos, Chubasa! ¡Bola sooooo! ¡Ah, se hagan que dao! ¡Cabrones! Su masa se lo tenía muy creído, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Anazada! 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 ¡Cabrones! ¡Eh, egoísta! ¡Por ello hay muchos juegos que no son algunos! ¡Ahora hemos podido pasar aquí! Ah! ¡Ahora se atreverá ahora! ¡Ahora se atreverá luego al lado! ¡O 식으로! ¡Si! ¡Ahora se atreverá a su enemigo! ¡Puedo romper al enemigo! ¡No! ¡No! ¡No lo toques! ¡Oh! ¡No le hagas de hacer detrás! ¡Ah! ¡No lo toques! ¡No se puedeaste! ¡No zodiacos! ¡No puedes sacar un gran cambio de ti! ¡Esto es gol, chaval! ¿Cómo que? ¡Me cago en mi vida! ¡Miguita agua! ¡Vamos hasta aquí! ¡No! ¡Ah, que no pueden marcar! ¡Ellos no pueden marcar! ¡Tiene que ser humillación! ¡Takasugi-kun! ¡Esto es un saludo! ¡Esto es un saludo! ¡Adiós, Ana! ¡He venido de aquí! ¡Ah, que te salió! ¡Esto es un saludo! ¡Esto es! ¡Esto es un saludo! ¡Esto es un saludo! ¡Urabe-kun! ¡Adiós! ¡Los delitos! ¡Adiós! ¡Esto es un saludo! ¡Adiós! ¡Esto es un saludo! ¡Esto es un saludo! ¡Esto es un saludo! ¡Tenidós! ¡Adiós! ¡Hasta la mitad de la peca! ¡Suscríbete! ¡Pobre dónde estén! ¡Nos vemos aquí! ¡Que increible! ¡¿Escaroff será algo simbólico?! ¡Aquí! ¡Por aquí el último problema! ¡Nos vemos aquí! ¡Escaroff! ¡Está bien! ¡Escaroff! ¡Otra vez, tendrá余iria! ¡Aquí! ¡Shh! ¡L-Mín, eres tu! ¡Exacto! ¡Escaroff! ¡Escaroff! ¡Suscríbete! ¡¿Suscríbete! ¡Que cuente es tu espacio! ¡Es una de las posibilidades de la luz de la luz! ¡Suscríbete! ¡Otra vez de hacer un apuntamiento! ¡Eso es lo que me ayuda! ¡No lo sigo! ¡Eseffective! ¡No estoy contento! ¡Espera en este gol! Y laück. ¡Eso es lo que voy a perder! ¡Espera como seguir! ¡Espera como un jugador de jugador! ¡Espera como un jugador de jugador! ¡Haki, como dolor, se ha terminado! No se ve la curvatura del planeta, ¿no? Se nota que no juego mucho FIFA Yo no juego nada, ningún juego de fútbol Pero, ¿dónde vas? Que se ha cabreado ¡Oh, se lo he quitado! Hostia, estaba cabreadísimo el pavo, ¿eh? Ah, por si acababa el partido Final del partido La secundaria Nankatsu se alza con el torneo original de Shizuoka por tercer año consecutivo Y pasa al campeonato nacional El partido podía haberse decantado para cualquiera Pero el secundario Otomo se ha quedado sin fuerzas He contestado antes, Kenny Aquí no existe el árbitro El árbitro son los padres He tirado treinta y nueve veces a puerta Valoración individual ¿Qué es esto? Vamos a acotillar, ¿no? Un poco el fuego Mira, mi port... No te lo crees ni tú Que Alan tiene un B en bloqueos No te lo crees ni tú Intercepciones triple S Entradas SS, bloqueos B, pases B, regates B, tiros D ¡Tiros D! Si vas a tiros D Pero es que aquí no le dejaban... No le dejaban tirar Entonces su habilidad ha sido una mierda El que más ha marcado Ya ves El Ahimetaki Que lo he dejado sin estamina dos veces, ¿sabes? Una S en tiros Vamos a lavar todos a Asimetaki ¿Cómo se llamaba este? En... En... En la serie, ¿no? O sea... Si hay la valoración en este partido En este partido Es como han quedado La mecánica de bajar la estamina del portero Con tiros normales no le baja apenas Tienes que tirar superchutes Pero claro, cuando tiras superchutes Tienes que cargar tu barra al máximo Que no te tienen que quitar el balón Porque si te quitan el balón Mientras la carga Pierdes estamina Porque encima te quitan el balón Reventándote la boca Y te quitan estamina más todavía Con lo cual Vas perdiendo estamina progresivamente Y a lo mejor el portero no Que eso me ha pasado varias veces Bueno Próxima parada El Campeonato Nacional No me siento Ni... ¿Cuál es mi deporte favorito? Estar sentado en la silla Se me da muy bien Puedo tirarme muchas horas Hace poco nos tiramos 19 horas Sentados en la silla Jugando a Final Fantasy VI En un maratón Es lo que mejor se me da Lo sentimos, Niita Te hemos fallado No. No. Pues no. Pues no. Pues no. Después de todo, he perdido el partido contra su Barça. Pero... Pero tras el partido he tomado una decisión. A partir de ahora, mi meta será volver a jugar contra su Barça. Y la próxima ganaré yo. El Nankatsu es un buen equipo. Me alegro de haber venido hasta aquí para verlos. No, no, no. El Nankatsu es un buen equipo. Pero... ¿Estás bien? Eso lo que vas a hacer. Yo creo que lo que voy a hacer es que te guste. Me suena un montón. Pero no me acuerdo. Hola, soy nuevo. Me gusta el juego. Me lo recomiendas. Si te gusta el juego... El juego mola. De momento. No se como estará. Luego, en el online y tal. Lo probaremos. Pero... De momento mola. Mola bastante. Te motivas. Eso es bueno a la hora de jugar. Si juegas motivado, es porque... Está chulo. El Nankatsu es un buen equipo. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Exacto, lo que necesita Tsubasa ahora mismo es alguien como tu. Oh... ¿Quién eres? ¡Oh, represento a la asociación japonesa de fútbol! ¡Katagiri! Ustedes son... Hoyos sois Hiroshi Hito y Mitsuru Sano, de secundaria Hirado. Sé que estuvisteis en el torneo regional de Nagasaki el año pasado. ¡Ah, entiendo! ¿Tú también los estás analizando? En primaria Tsubasa tenía rivales a la altura, pero en los dos últimos años su calidad los ha dejado a todos muy atrás. Ellos se han dejado a la derecha. ¡Kliford Yuma! ¡Víctor en Latinoamérica! ¡De Clifford a Víctor! ¡Qué hombres más raros, tío! ¡Los dos, eh! ¡Bueno, Víctor! ¡Está poco, tío! Sin embargo, Tsubasa ha jugado hoy contra Nita, un rival fuerte al que nunca se había enfrentado. Seguro que el primero que ha disfrutado con todo esto es el propio Tsubasa. Si Tsubasa quiere mejorarlo más, necesitará más rivales como Nita. Por eso tengo muchas expectativas puestas en ti, Nito. ¡Ah! Bueno, no me gustaría decepcionarte. Vamos a poner fin a la andadura del Nankancho. ¡Eso es! Me he acostumbrado a verte jugar al juego para saber si me los compro. Y creo que este me lo pillo. O sea, disfrutar a toque, tío. ¡Urabe! ¡Hemos perdido! ¡El Nankancho ha sido un rival demasiado duro para nosotros! ¡Tal y como prometimos, el perdedor ahora lo que diga el ganador! ¡Tú dirás! ¡No pasa nada, Urabe! ¡Deja! ¡No tiene importancia! ¡Bruzno aprovechándose! ¡No, no! ¡Era una puesta entre hombres! ¡Era una puesta entre hombres! ¡Vale! ¡Entonces tendréis que animarnos en el campeonato nacional! ¡Anda te agradezcan el 해도 que nos sagran ustedes! ¡¿ vagy!? ¡¿En verdad, confr Bernatoso?! ¡Esto está Whichidú tanulares. ¡Eh¡ ¡Mrudrialadaa! ¡Eso es! ¡NecesГun advisor, Armando! ¡Loscekajeros! ¡ ¡Hemos dicho lo que hemos podido, pero al parecer no hemos sido rivales para vosotros! ¡Vamos a ganar por vosotros, Tsubasa! Si pierdes, no te lo perdonaré jamás, Tsubasa. Todos... ¡No os preocupéis! ¡Vamos a por todas! Ahora, escuchemos a Tsubasa Ozora, el capitán del equipo ganador. ¡En primer lugar, enhorabuena Tsubasa! ¡Muchas gracias! Tu siguiente paso es el campeonato nacional. ¿A qué jugador te gustaría enfrentarte ahora mismo? ¿A quién quiero enfrentarme? ¡A Julian Ross! Bueno, no sé cómo se llaman en japonés. De momento tendrá que ser... Taro Misaki. ¿Taro Misaki? ¿Te refieres a Misaki junto al que jugaste cuando estabas en primaria? ¿Tu antiguo compañero? El mismo Misaki. El único e ilimitado. En primer lugar, se desapareció del mundo del fútbol. Desde el torneo nacional de fútbol juvenil. Hay rumores que dicen que sufrió una lesión en la pierna durante la final y no pudo recuperarse. No, no puede ser. El Misaki que conozco nunca dejaré al fútbol. Seguro que está en alguna parte. Seguro que está en alguna parte cuando al fútbol. Estoy convencido. Seguro que... Sí, en Mediamarkon cambia hasta cuarenta pavos, creo. Tuvasa, Ozora. Ha crecido bastante entre la última vez que lo vi. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Mikami. ¿Has ido a tu entrenamiento de Alemania en Alemania? Ah, gracias, Katagiri. ¿Cuánto tiempo? ¿De la Alemania en Alemania en Alemania? No... Tienes que năm de ahí te kommando toque el Geraldo? Cuando te das, mientas que me désinflaen a otro tipo de patrón. Debe de un colegio y darles un desafío, a mí. Pero es como si hubiera desaparecido de la parte de la tierra tras acabar primaria. Ha habido que Misaki solía cambiar de colegio porque su padre era artista. Es imposible que dejara el fútbol. Pero también me cuesta creer que no se sepa nada de un jugador de su nivel. Eso significa que quizás... Si, somos un montón de gente hoy. ¿Cómo no? A veces te dejan elegir, Fatima. Antes nos han dejado elegir alguna respuesta. Al día siguiente, Nacho accedió al campeonato nacional. Los jugadores de todos los equipos han luchado codo con codo desde primaria y es por ello que destacan por su juego en equipo. Matsuyama y los suyos tienen un ataque vertiginoso y una defensa corregosa. También trabajan en equipo representando a Hokkaido, el secundario de Afurano. Los hermanos Derrick, este equipo especializado en el fútbol acrobático en el que usan hasta los postes de las porterías, tiene un estilo inmediable. Los valores del equipo son los Tachibana, que anotan el 90% de los goles del equipo. En representación de Akita, el secundario Hanawa. Pese a contar con el portero Nakanishi, el secundario Naniwa no representa Osaka tras tres años consecutivos. Será el secundario Azumaichi. Y en Tokio... ¡Vamos! ¡Nos vemos en el próximo profundo de la final del torneo regional de Tokio! En la primera mitad vimos un hat-trick de Iyuga, Mark Lenders, jugador de Toho Academy y máximo goleador nacional de los dos últimos años. Aunque su rival es nada menos que el secundario Musashi. Tratezaba el fútbol durante dos años para recuperarse una enfermedad del corazón. ¿Musashi? ¿Julian Ross es Musashi? Vuelve un genio del fútbol. Jun Misugi. Jun Misugi, tío. Julián Ross es Jun Misugi. Solo puede jugar treinta minutos por partido, pero sus habilidades siguen intactas, y parece que no ha dejado de jugar nunca. Este portero es la boya, hasta han conseguido marcar dos doles a Wakashimatsu. El portero que hasta entonces no había concedido un solo gol en todo el portero. Por fin ha llegado el momento en el que se enfrenten. ¡Oh! ¿Voy a llamar a Mark Lenders ahora? ¡Victoria es mía! ¡Oh! ¡No lo pienso perder contra Sobasa! ¡No, no me voy a ganar! ¡¿Voy a ganar?! ¿Puedo perder? Yo tengo dos años de trabajo con准o y yorso. He recuperado dos años de rehabilitación, y pienso jugarlo todo este año. Si perdemos no podré ir al campeonato nacional, lo que me impediría enfrentarme al Basa. De nuevo esto no ha terminado. ¡¡Vale! ¡Vale! Tengo que parar ¿En serio? ¿Qué le ha pasado a Misugi? Se ha desplomado en el campo Yuga pillase el control del balón Que tenacidad A pesar de haberse caído, Misugi logra pasar el balón Y a nadie le preocupa Que un tío que tiene problemas del corazón se desmaye Ok Vamos allá chicos Misugi nos ha dado esta oportunidad Que le den por cura a Misugi Seguro que se levanta Ha arriesgado su vida por esto Tenemos que marcar un wall Tenemos que hacerlo Motivados por la acción de Misugi Los delanteros del Musashi dan varios pasos rápidos La defensa del tojo está desconcertada Ya está Todo depende de ti, Honma Que pase de Ichinose Aquí se decide todo, amigos Honma contra Wakashimazu Uno contra uno Wakashimazu se estira con todo con el balón No vas a marcar ningún wall más ¿Marcas? Oh Se ha sacrificado para nada ¿Dani? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿No ha parado? ¡Wakashimazu ha parado el tiro! ¡La fuerza brutal del Musashi se ha encontrado con la presencia inamovible del Wakashimazu! ¡Ugh! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Misugi-san! ¡Misugi-san! ¡Estoy bien! ¡Solo me va a dar un ataque al corazón! ¡Ya han mandado varios! ¡Tranquilo! ¡Me levanto y vuelvo a jugar! ¡Misugi-san! ¡Ahora! No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah, ya veo! ¡Ah, sí, claro! Misugi-kun... ¡Itsuki, es una vez jugada! ¡Ahora, en el momento en que se juega! ¡Ahora, en el momento en que se juega! ¡Ahora, en el momento en que se juega! ¡En el momento en que se juega! ¡Ahora, en el momento en que se juega! ¡Ah, no! ¡Nos ha dejado una vez! El Número de la Cámara, el Número de la Cámara, la Guna de la Cámara, que se convirtiera en la Cámara de la Cámara. El Número de la Cámara y el Número de la Cámara, la Cámara de la Cámara. El Número de la Cámara, a los que se convirtió en la Cámara de la Cámara. Kojiro, es cierto que tu vio muy muy plato. ¡Oh! Bueno... ¿Quién eres? Oh, es Kira, cabrón. ¿Puedo? Bueno, yo soy el capitán, el de Takeshi y el de el capitán cuando estábamos en el colegio. Kojiro... ¿Te despreocupaste de Misugi cuando viste como se echaba a perder? ¿No es verdad, Kojiro? Pero no era el chico que yo conocía. Te estabas convirtiendo en un hombre. Ahora tienes corazón, Madlenders. No puede ser. Tienes que ser un villano. Cuando salta al campo, los ansios de ganar portaban tu habilidad. Menuda agresividad. Así era entonces, ya sabes. Una época en la que habrías ido a marcar aunque el corazón de Misugi te hubiera flotado delante. Pero mantuviste tu familia a flote tras la muerte de tu padre. Incluso entonces practicabas más que nadie. Todo el equipo te admiraba por tu dedicación al fútbol, más aún sabiendo lo que estabas pasando. Parece que desde que te fuiste al Toho Academy tienes la mente ocupada en algo más del fútbol. Ya ha pasado con esa garra, ese espíritu que tenía este niño. Ya no veo fuego en ti. ¡Ah! ¡No te has perdido el chico que te ha perdido el chico que te ha perdido! ¡No eres más que un tigre, domesticador! A este momento, Takeshi y Wakashimazu y los demás van a perder la gente. No tienes que dinos de hasta el final. No tienes ni siquiera en tu casa. Te lo creo, un solo y siquiera le vas a la de irme y mear la cara. Al final nunca llegarás al nivel de Chubasa. Además, él no para de mejorar. A mí, ahora me he abierto una escuela de fútbol en Okinawa. Pásate cuando quieras si no quieres perder contra Chubasa. No hay nada que hacer. El tigre... El tigre... El tigre... Capitán... Yuga... No hay nada que hacer. ...Masi ya está. El tigre... ¡Tubasa! Otro lucho en mi miguel es un techo lejano. Si consigues a prender ese tiro, llegarás a lo más alto. Otro lucho en mi miguel es un progreso. Pero, Roberto, no logro entender cómo se supone que debo darle efecto al balón. Ojalá tuviera algo más que los cuadernos que Roberto me dejó. Ojalá estuviera aquí para enseñarme. Supongo que tengo que seguir practicando. Roberto, el año que viene voy a ir a Brasil. Siempre he pensado que tiene una obsesión muy rara con Oliver o Tsubasa, pero una obsesión muy extraña. Cuando gane el campeonato nacional por tercera vez, me iré a Brasil. ¡Una vez más! ¡Cantaku! ¡No encontramos a Yuuga! ¡No está en su cuarto! ¡No está en su cuarto! ¡Esto es lo que está haciendo! 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 ¡No, Irapa! ¡A un lado de��도! ¡No estoy ondial! ¡Pero, Irapa! ¡La escuela de futbolista de Fútbol de Fútbol de Akinawa! ¡Oh, no! ¡Esto es lo que está haciendo! ¡Lo $1! ¡Han llegado! ¡Oh, Kira! ¡Levíos! ¡Es el que ha venido! ¡Leslie! No, no. Pero no se. Esa es la que nos hués a dejar. No, no. Un saludo. No. No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué tal? ¿Habez de algo, Elemente? ¿Pero te pagaste? ¿Dónde has dejado el juego? ¿Dónde has dejado Bridget? ¿Dónde has dejado el juego? ¿Dónde has dejado el juego? Bueno... El juego de D4 me paga esto, y yo. Vale, ¿qué tal? ¿Debes recompensas? ¿Debloqueas los 21 equipos? ¡Suscríbete a mi canal! ¡¡¡Gracias, pastorio de tu cuerpo! ¡¡¡Esto no lo ha llegado a hacer, no lo ha hecho?! ¡¡¡¡A Prático! ¡Esta vale! Un atractivo del equipo de Julian Ross en el Mambo FC. Editar Dream Team. Tienda de PJ. Luego lo vemos. Luego profundizamos en este menú. Versus vs Online... Los partidos de Online admiten hasta cuatro jugadores. Dos contra dos. Vamos a seguir un poquito en el viaje. Y luego, de aquí un rato, le damos a los demás menús y probamos todas las opciones para terminar de... ...de cómo funciona todo. Para aquellos que tengáis dudas sobre el juego, si os mola, nos mola... ...las opciones que tiene, nos añade la campaña... ...que habrá que le interese la campaña por rememorar el anime de toda la vida... ...y los desafíos, pero bueno. Ahora es el juego completo... A ver... Estos días se vienen... ...juegos complicados, o sea, se vienen muchos juegos. Muchos juegos nuevos. No lo sé. Si hacemos otro episodio, dependerá del apoyo que tenga. ...y a lo mejor para la semana que viene. Porque ahora sale... ...el... ...Tell me guay. Tengo el Noxomon, que lo quiero jugar también. El Ape Moon Odyssey. Sale el Marvel, pero ese será cortito también. Si os veo que os mola mucho y queréis más, que me lo dejéis en los comentarios... ...la semana que viene... ...jugamos más. No pasa nada. Ha llegado a la hora que comience el campeonato nacional de secundaria. Ayer parecía que Okinawa sufría el azote de un tifón, pero hoy hace un tiempo... ...ideal para la ceremonia de inauguración. El solocasador del mes de agosto brilla sobre el campo. Mira. Ha quedado bien y todo. Mientras los 47 equipos elegidos para representar a sus regiones luchan por hacerse con el título... ...es una competición muy reunida, amigos. ¿Quieres alguna edición de este juego? No. La normal. La representación de Akita, el secundario Hanawa, con Masao y Kazuko Kachibana. Este año la bandera va a ser nuestra. ¡No sé! En representación de Osaka, el secundario Azumaichi, con Makoto Soto. Ha. En representación de Nagasaki, la secundaria Hirado, con Hiroshi Jito. En representación de Hokkaido, la secundaria Furano, con Hikaru Matsuyama. En este año... ...se va a ser el año en el que... ...Hokkaido se lleva la bandera de casa. ¡No, todos! ¡No! ¡No! ¡No voy a ceder la bandera a nadie! Cuando acabe el campeonato pienso ser Yoki Lande de nuevo. ¡Ey! ¡Ey! ¡En la plantilla del Toho! ¡Yuga no está! ¿Cómo? ¡Yuga! ¡Ya la están liando, Yuga! Ahora sí hemos tenido muy mala suerte con el sorteo, ¿verdad? Parece que vamos a tener que enfrentarnos a los equipos más fuertes para llegar a la final contra el Toho. Bueno, si todo va bien, claro. Son eliminatorias a un partido. No nos podemos permitir ni una sola derrota. Sí. La única forma de proclamar a los campeones es acabar con todos los equipos que se cruzan en nuestro camino. Esa es la otra cosa, y si, para mí, hemos tenido un proclamar a los equipos que se cruzan en el camino. De hecho, es lo que hemos hecho con todos los equipos que se cruzan en el camino. ¡Nosotros somos muy bien! ¡Nosotros somos muy bien! ¡Nosotros somos un campeonato de tres años de esta semana! Osaka, sin que les metiera ningún gol, pero también es verdad que luego estaría la gente que se quejaría de que no estén los nombres originales y que estén las traducciones antiguas que a mucha gente, a lo mejor puede no gustarle, nunca llegó a gusto de todos, es complicado, al fin y al cabo, ¿eh? El segundo de la Zomachiga ganó el torneo original de Osaka sin que les metiera ningún gol. El pilar de su defensa es Makoto Soda, conocido en Kansai como el rompeestrellas. Su trabajo consiste en marcar al delantero rival, anularlo y aislarlo para que no pueda disparar a portería. Soda va a ir a por Tsubasa durante el partido. Tenemos que hablarlos con ojo. ¡Sí! ¡Bien! ¡A ver si empezamos con un buen tiempo! ¡A por el tercer campeonato! ¡Ah! ¡Bien! ¿Por qué? El Nankatsu depende de gran medida del Tsubasa o Fora. Mientras lo mantengamos controlado, el resto se la van comiendo. O dicho de otro modo, mientras esté yo aquí para parar los pies el partido para ser encuentro. ¿Dónde está? ¡Vamos a derrotar al Nankatsu para que todo el público lo vea! ¡Ah! En PC saldrá algún mod, es segurísimo. Si lo pilláis en PC habrá mods por regiones, seguro. Termina la ceremonia de apertura y pasamos al primer encuentro. Está a punto de empezar el partido entre el secundario Nankatsu de Shizowa, y el segundo campeón de Osaka, y el segundo campeón de Azuma Ichiro. Y el secundario Azuma Ichiro, y el segundo campeón de Osaka, y el segundo campeón de Osaka. Deputado de todos los equipos de la ceremonia, se han quedado para ver el encuentro. Y el segundo campeón de los equipos de la ceremonia. ¡Vamos! 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 Pues, no espero que ni la de tu nombre! ¡Vamos! ¡Ya prefiero a que seas pareja de baile! ¡Vamos! ¡Tubasa! Este es el chico que le marcó el gol de la victoria a Nakanishi. ¡Soda Scrut! Movimiento de regate y de tiro Sí, nos van enseñando cosillas ¿Qué te está pareciendo el juego? Muy guapo, mejor de lo que me esperaba Jugamos los juegos de NES en japonés Ahora nos vamos a jugar en español Yo juego el juego de NES en español Carlos, yo tengo el Tecmo Cup Lo tengo que tener por aquí detrás Vale una pasta ese juego Hoy en día, y vienen con los nombres Está traducido al español Y vienen con los nombres americanos Tsubasa es Robin ¡ meer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solver! ¡Eso es robin! ¡Vamos! 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 Mantén cuadradas mientras regateas Para llevarle la barra de tiro Eso no lo estaba haciendo... ¡Ah, ya me he equivocado! ¡Ah, ya me he equivocado! ¿Qué pasa? ¡¿La R1?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Que pasa?! ¡¿Por qué no pulso primero el R1?! ¡¿Qué pasa?! ¿Que pasa?! ¿Por qué no lo esquivo? ¡Esto es lo que hace que no es el que ha pasado! ¡Esto es lo que hace que no se se vea! ¡Esto es lo que ha pasado! ¡Esto es lo que ha pasado! ¡Lo siento! ¡Esto es lo que más raro es que se despegue! ¡¿A que es esto?! ¡¿A que es esto?! ¡Vamos! Tienes que comprarlo y esperarte mañana a que salga el juego. Hay que pincelar al portero. ¡Pantkic! ¿Dónde se puede ir? ¡Pantkic! ¡¿Dónde se puede ir? ¡Controlado de este balón! ¡Porto el balón! ¡Porto el balón! ¡Esto es un piso largo! ¡Porto el balón! ¡Porto el balón! ¡Buenos manos! ¡No! ¡Porto el balón! ¡Porto el balón! ¡Porto el balón! ¡Pantkic! ¡Dónde se loretas! No lo puedo siquiera como si lo traté. ¡Aplausos! ¡Tú! ¡Ha disparado esta cuerda! ¡Está perdido por la rodilla! ¡Ha... este muscle! ¡Ha! ¡Ese frío! ¡A esta frío se ha terminado! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Venga, que no tiene esta mira! ¡Venga, hombre! ¡Venga, que no esta maravilloso! ¡Venga, que no hagas el parámetro! ¡A ver! ¡No entiendo que hay para que ganarse! ¡Venga, Kisugi-kun, se da nada! ¡Venga, Kisugi-kun! ¡Venga, Kisugi-kun! ¡Venga, Kisugi-kun! ¡Venga, Kisugi-kun! Por favor. ¡Venga, Kisugi-kun! ¡No, Kisugi-kun! ¡Solore! ¡M Senhor! ¡A ver! ¡Vamos! ¡A ver! ¡No se puede! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Esto es muy bueno! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Es la última fruta? ¿No se puede juntar? ¡No puedo chutar fuerte! No puedo chutar fuerte, no tengo estamina. ¡Juntos tra止amos Zappan! ¡Akuma! ¡Ajue con el ponte! ¡Cuando! ¡Explendido! ¡Ajue con el enemigo! ¡Explendido! ¡Sujikun, perdiden! ¡Ahhh! 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 ¡Toma, cabezazo! ¡Ahhh, era buenisima! ¡Punto Tsubasa! Ahí está Está el corazón ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Venga Hostia Uy, que carronato ¿A quién llevo? ¿A quién le llevo? ¡Taki! 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 Joder Estamos jugando a la campaña básica hay dos Me salian dos campañas Una campaña más básica y una campaña más avanzada Estamos jugando a la campaña básica normalmente le puedes poner una jam mucho más hardcore pero mi experiencia con los juegos de fútbol se basa en los años 80 ¡Pero no! ¡Me dejas que no te queden! ¡Eso es muy grande! ¡Eso es muy grande! ¡Eso es muy grande! ¡Eso es real! ¡Para que no me entusiasme! ¡Sorba a pelearme! ¡Eso es muy grande! ¡Pero no lo sé! ¡Pero que no me engane! ¡Tienes que ser un gran jugador de fútbol! ¡No me entusiasmo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos ahí a plena potencia! ¡Coco a chile, la chavadai! ¡Eso iso es un juego! ¡Eso es un juego! ha estado guapisimo guapisimo tiene multiplayer local si a cuatro jugadores a cuatro jugadores que dices que dices como ha marcado eso como ha marcado eso como ha marcado eso ha sacado como ha marcado eso la la llena mas m ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡No ha sido mejor! ¡No hay sistema de guarda! ¡Vamos a parar! ¡Para la fuerza, Vámonos! ¡Más allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está terminando la final! ¡Vamos a terminar el final de la primera parte! El Lancazco ha empezado a formar su inmejorable y su mandadura, y el tercer campeonato nacional es el Mephistófeles. ¡Ese tal Soda es incansable! ¡No deja de seguir a Tsubasa por todo el campo! ¡Es increíble! Pero... ¡Pero seguimos por delante! ¡Sí, sí! ¡Pero pese a jugar contra un equipo defensivo, seguimos generando buenas jugadas! ¡Ah! ¡Todo va sobre ruedas! Todos, chicos, es probable que la Tsumaichi pase el ataque en segundo tiempo, sobre todo en los minutos iniciales. ¡Pero permanecer atentos a posibles contraataques y seguir buscando el área rival! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al nivel! ¡Suscríbete al nivel! ¡No soy un hijo de fútbol! ¡Soy malísimo! O sea, debería comprarme una prótesis para jugar a juegos de fútbol. ¡Ja, ja, ja! ¡Manosydedos.com! ¡Pero, coño, que esto mola, tío! A mí los juegos de fútbol no me gustan. Y por eso, como no me gustan, pues no se me dan bien. Porque no fuego, básicamente. Pero que... ¿Quién me iba a decir que esto iba a molar, tío? ¿Quién me iba a decir que esto iba a molar? Si vas a seguir el equipo rival, está muy pendiente de ti, pero cuento consigo. Un fuerte entrenador. ¡Hombre, arme a una chilena! Brutal Lo único que me falla de este juego ¿Vale? Lo único que me falla de este juego Es que no tenga niveles Como si que los tenían los Tecmo Cup anteriores ¿Vale? Para quien no sepa de que estoy hablando En los juegos anteriores Os hablo de los 90 De Megadrive La NES Otro mundo Aunque no para todos Tú cuando usabas mucho un personaje Le gastabas la barra de stamina, igual que aquí, ¿vale? Bienvenido el pro Al gastarle la barra de stamina, estos subían de nivel Y mejoraban las características El pase, el tiro Ganaban habilidades especiales Tanto para pararse Tiros, para todo De dribbling también Aquí parece que está por defecto Eso es una lástima, eso es una oportunidad Perdida muy guapa, pero bueno, está guay Está bastante guapo La moral del equipo está por las nubes, no puedo decirles que me he lesionado Eh, Manabu Eh ¿Eh? Eh ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh, oh, oh! Okawa ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Manabu ¡Un poquito! ¡Aquí, rápido! ¿Eh? 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 ¡Subasa, ¿la pierna?! Sí, mi vieja lesión de primaria ha elegido el momento perfecto para reaparecer. Si, rollo Final Fantasy, claro, como el Blitzball, por ejemplo. Es que el Blitzball se basaba en el Tecmo Coop. El mismo sistema de... Vas utilizando un personaje, gasta estamina y subes de nivel. Es una lástima que no hayan aprovechado porque sería la polla ya, pero la puta hostia. ¿Puedes vendérmela para que no vaya peor? No tenemos mucho tiempo. Nada que ver FIFA es más bien ducha y chutar y chuta. Bueno, la verdad que le encanta FIFA, eh. Yo no digo que ver FIFA sea malo. Y lo juega tanta gente porque FIFA es la polla, pero no es mi estilo de juego. Muchas gracias, Tony, de nuevo, de verdad, por esos cinco pavazos. Eres un puto grande, tío. Muchas, muchas gracias por tu apoyo. Manabu, no se lo digas a nadie, ¿vale? Sí, vale. Pobre Manabu, tío, me suena un montón también de la serie. De acuerdo, listo. ¿Estás bien? Sí, está bien. Tenemos un partido que ganar. Por algo son los campeones. Están pudiendo con nuestras defensas. Pero... No vamos a rendirnos tan fácilmente. Venga, hay que darlo todo en el campo. Bueno, eso es lo que dices, los perdedores. Y tengo buenas noticias. Ah, sí. Es que es el otro. Su base a Ozora se ha lesionado la pierna, estoy seguro. ¡No, no! Y con Su base a Ozora solo tenemos que preocuparnos de Kisugi, Taki y Izawa. Seguid marcando a vuestros rivales. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la segunda parte! ¡Hoy vamos a eclipsar al Nankatsu! Su base significa Oliver. Su base significa Oliver. Oliver es el nombre que le pusieron aquí. Pero su base es un nombre. Es como si me dices... Eh... Yo qué sé. Manolo significa... Chitosi. Me acabo de inventar, eh. Yo qué sé, tío. No? No tengo ni idea. Tppa. Morejo no. Tppa. 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 Va a picar. Tppa. Tppa. Tcha. Chitosi. Tppa. Tppa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol automático por tirar de tan cerca! ¡No! ¿Has fallado? ¿Ha sido gol? ¿He fallado? ¿He fallado? ¿Pero eres ciego? ¿Fallado? Bueno, tengo que fallar por historia, por lo que parece. Lo siento, Roberto. Sigo sin coger el truco este disparo. Además, el tiro con efecto me obliga a torcer la pierna mucho más que lo que pensaba. No voy a poder tirar así en todo el partido. Bueno, estoy sorprendido. Yo también he intentado conseguir un tiro con efecto que suba y baje, pero es muy difícil de ejecutar. Decidí que era mejor dejarlo a un lado y centrarme en el efecto horizontal de mi tiro en cuchilla. Subasa, da igual lo bueno que sea. Nadie puede no. Con nuestra edad, es capaz de hacer un tiro con efecto. Pero... Subasa estaba lesionado. Ese último tiro debe haberle hecho aún más daño. Se acabó, Subasa. Ahora sí que no vas a poder deshacerte de mí. Pues no, he fallado. ¡Gol! ¡Gol! ¡No cause сразу! ¡Essa es una Szenника que le sobra esta juición! ¡Isase fue cuandoенное movimiento de타 tan enga apropiado! ¡¿Noimy This Matsuda! ¡¿Eres Jesucristo nade? ¡Noño paso! ¡Ha hecho una buena posición! Esto... ¡Oh, no pego! Es un p Yitama coname... ¡Echo! ¡Le hemos liberado el pase de todo! Bajo un saludo... ¡Los smET& dồnando para todos! No haces el miedo. ¡Kissugi-kun botanelo forgive! ¡La risa... ¡No le pegas! ¡Nakazato-kun! ¡Eso es muy grande! ¡Pau! ¡¿Qué hago?! ¡Eso es normal! ¡No hace culpa mía! ¡Bueno, esto sirve para perder el tiempo! ¡Sasaki-kun! ¡Mierda! ¡Hasuki-kun! ¡Aquí es un gol! ¡Sasaki-kun! ¡Hasuki-kun! 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 ¡Esрейga! ¡Asuki-kun! ¡Entendido! ¡Vamos a este gol al final! ¡Sasaki-kun! ¡Adelante de las Fruatas no el bloquee de los puntos al terminar! ¡No siento criticadas por unzamuca de Hura y por aquí! ¡De internación, Kizaki-kun! ¡Es frei no es contra el.... ¡Sasaki-kun! ¡Ital Sea-kun, cará Mauricio-kun! ¡Pasar en paz! ¡EsNT Don Nagai-kun! ¡Será aquí abajo, ahoraacks! ¡Sasaki-kun! ¡Etriado esaoplara! ¡Kazgi-kun, Waru! ¡Sataki-kun, donde超an! ¡Mierda me gusta el enforte enạn principal collaboration! ¡Sí! ¡��ja, de arriba a высокos planes! ¡Esto se ha explotado! ¡Pero no lo hemos contactado con su cuerpo! ¡No se ha caido así! ¡Con esta ufín! ¡No se ha caido! ¡El equipo de Voz de una ufín! ¡Lo estoy en la muerte de ufín! ¡Dimitado! ¡Han leyado! ¡A la línea de la ufín! ¡Esto se ha caido! Es el nivel normal, claro Andrés. Es el nivel normal, la campaña básica, lógicamente. No es tan fácil, es tan normal. Hay dos niveles de campaña. Uno normal y otro experimentado. Estoy en el normal. ¡Aquí está! ¡Todo el tiempo! ¡Aquí está! ¡No hay ganas de cucharada! ¡No hay ganas de cucharada! ¡Pero no hay ganas de ganas! ¡¡¡Faiz esto! ¡No para esta! ¡Gracias! No ¿Vas a probar online? Si, luego probaremos para que me pegue una palita Ah Ah, se ha parado Las faltas, ¿cuándo ha habido faltas en el liberato? Pantone ¿Dónde vas a ir? Sube 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 ¡Para que no te lo mueva! ¡Mata! ¡Los tiros! ¡Fuji! ¡Para que no te lo coge! ¡Sí! ¡Fuji! ¡No te lo muevas! ¡Mira la torre! ¡Para que no te lo mueva! ¡Supaya! ¡Mira la torre! ¡Se lo mueve! ¡Ten que te lo mueva! ¡Supaya! ¡Una de los jugadores experimentados! ¡Mira la torre! ¡Mira la torre! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Es un buen sector! ¡Aquí! 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 ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Y aquí hay que depender todo el Vaziador! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Lazón de Barcelona ligue! ¡Vanos cómo ves! ¡Vamos con el segundo gol! ¡Bien es un jugador! ¡ bizi aje quantitative! ¡No puedes atrazar! ¡Iste jugador es un jugador con la vencilla! ¡Sumo! ¡Peter! ¡SUGUI-KUN!! ¡+, aquí está suave! ¡¡Peter! ¡Fuera de juego! ¡Petito es esta! Vamos a meter el gol. No lo he entendido. Parece que el fuera de juego no lo entendía. Sigo, vamos. ¡Ok! ¡Lo Seite! ¡Deste escenario que termine! ¡Vamos! ¡Cualquier siguiente mapping! ¡Deberio que el objetivo de pasamos con un gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, los capableos! ¡Bien!! ¡Ha matado ese juego! Es cuando quedas adelantado Pero ya haces un pase Porque no tiene sentido Bueno, en la serie Más de una vez adelantaban a todos los defensas Y chutaban enfrente a la portería Y no ha pasado nada Bueno, de hecho lo he hecho otras veces Y no ha pasado nada No sé No tengo ni idea Lo hemos conseguido Una vez que está detrás de los defensas Una vez que lanzas el pase O sea, lanzar un pase ¿Puedo hacer un pase por delante de los defensas? No lo sé No lo sé No lo tengo ni idea No me lo he dicho Pero no tengo ni idea Si pasa tu tiro Era un tiro con efecto, ¿verdad? Bien visto Pero no lo he perfeccionado todavía Es un tiro muy exigente Yo también lo he intentado Pero no consigo hacerlo Aprende ese tiro con efecto Si alguien puede hacerlo Ese eres tú Si alguien puede hacerlo Ese eres tú ¿Puedo hacer un pase Si se hace un pase De alguien que ya estaba adelantado Es cuando se hace un pase De alguien que ya estaba adelantado Por cierto ¿Qué tal la pierna? Bien, está bien Cogí un poco Pero no es gran cosa De acuerdo De acuerdo Bueno, los habéis vencido Ahora espero que ganéis el campeonato ¿Verdad? ¿Verdad? Eso es ¿Verdad? Nos vemos Hasta la próxima ¿Verdad? ¿Puede que no tenemos ¡Suscríbete! ¡No puedo crecer nada! No puedes hacer nada de hated sí. ¡Sí! ¡¡¡¡Youga!!! ¡¡¡¡Youga!!! ¡Nos te sobran! ¡ ¡Youga! ¿Alguien te haces la joya de este momento tan importante como este? ¡Siento que multSHUGA! ¿¡¡Que?! ¿Escuchas gracias a ti...? ¿Suscríbete? ¡No lo sejue conmigo! ¿Qué pasa si Marlenders se cargaba a todo el mundo? Solo le faltaba sacar el machete y apuñalarlos en mitad del partido. ¿Vas a pasarte el campeonato en el banquillo? ¿Qué? ¿Entreador? Segundo día del torneo. Un partido más hoy, ¿eh? Cada vez va a ser más complicado. Vamos a estar con los cinco sentidos puestos. ¿Cuánto llevo de juego? ¿Dos horas? ¿Un mensaje? ¿Qué? ¿De quién es? ¿Estás bien, Tsubasa? Yo sigo entrenando a diario para llegar a ser profesional. ¡Hasta es, Berji! Imagino que el campeonato nacional habrá empezado ya en Japón. Seguro que estás ganándolo todo. Pero... De victoria en victoria. Hórrate más detalles. Escríbeme si pierdes, ¿vale? Quiero saber si alguien es capaz de derrotarte. Por cierto, me encontré con un viejo conocido en Alemania. ¿A que no sabes quién era? Bueno, estáis. ¿Es que este es Dimitri? Misaki, ¿no? ...Al parecer ahora vive en París con su padre. 工es y el bien en París. No es como un episódio de franceses que se han apagado en el de futbol. En ese momento, en que cumple con el trabajo de Saki y Saka, puede ser que un entrado de que no se podía hacerlo. ¡Tzubasa! ¡Las gracias por hacer un año y mi Psalma! ¡Y así agradecimos todos los líderes de su equipo! ¡Y un día para disfrutar de ese día! ¡Y tú más! Bueno, hoy en este lugar. Bien, Vengi Price. Misaki... ¿Es en Play 4? ¿Es en Play 4? ¿Es en Play 4? ¿Es en Play 4? ¡No es en Play 4! ¡No lo hemos visto en Japón! ¡Menos mal! ¡Está bien de salud y sigue jugando al fútbol! ¡Sakura, no te lo haría! Es una salida fecha de la que usó. Sí, no lo haría nada. No recuerda, tiene que ser una... ¡Sum Pete! ¡Sum... ¡Sum... ...Ven... ...¡No! ¡Señaste a los demás! ¡Sus... Bendy sigue entrenando en el extranjero. Dios, vamos a ganar el partido. Luego compartiremos la noticia con Misaki y Bendy. ¡Ah! ¡Sí, vamos! Muy bien, chicos, que se note el entrenamiento de hoy. Buenas noches, con alegría. Ya llega la catapulta infernal. Hostias, hay que jugarlo también, ¿eh? Hostias, es que es la catapulta infernal. Bueno, para que la gente sepa cómo va, ¿eh? Vamos a cambiar un poco, ¿vale? Vamos a cambiar un poco y luego volvemos a este modo. Que llevamos solo dos horitas. Y las cuatro horas, como siempre, no las quita nadie. En el antiguo recibía llamadas en teléfonos fijos. El remake tiene móviles. Vale, perfecto. Aprovecharon para cambiar esos detalles. Vale, os cuento para aquellos que no sepáis cómo estamos jugando. Hay dos modos de campaña, ¿vale? Está el viaje de Chubasa. Luego, a lo mejor se desbloquea alguno más. Y el héroe, ¿vale? Este está pensado para gente que acaba de empezar a jugar. Y este está pensado para jugadores expertos, pone. Con experiencia. Pero, vaya, esto manejas a tu propio personaje. Entonces, yo, coño, quiero llevar a Chubasa. O sea, yo quiero la historia del anime, ¿sabes? Y por eso nos hemos puesto a Chubasa. Pero son dos campañas diferentes. Son dos campañas diferentes. Y estamos jugando la de Chubasa, lógicamente. Vale, no es que haya un nivel de dificultad que no lo hay. Simplemente en uno juegas con Chubasa, que es un personaje que obviamente es buenísimo, y en otro te creas tu propio personaje, que a lo mejor eres un puto mierdas. Es bastante probable. Vamos al editor definitivo. Yo estoy viendo el directo desde un gualman. Ya, gracias, Juan Pablo. Vale, aquí podemos editar personaje, editar Dream Team y tienda. Vamos a ver qué es esto. Tengo 6.000 puntos. En la tienda de puntos de juego, puedes usar los puntos de juego ganados para comprar sobres de cartas o elementos para personalizar a tu jugador. ¡Abriendo sobres! Tengo una cuenta americana con el idioma en español, latino. Me saldrán suficientes... No lo sé, Adrián. No lo sé. Tienda de sobres de cartas. Me da miedo esta mierda, ¿eh? Me da mucho miedo. Sobres de cartas de amigo, aleatorias y objetos de entrenamiento. El contenido depende del tipo de sobres, tío. ¡Abriendo sobres en Capitán Chubasa! ¿Esto se puede comprar con dinero real? Espero que no, ¿eh? ¿Cartas, amigos? ¿Eso qué es? ¿Esto es que son los típicos cromos de toda la vida? Carta de nivel 1. Movimientos adquiribles 0 de 2. ¿Cómo que movimientos adquiribles? Tengo que comprarlos. Tiro banana. ¿Se lo he comprado? No. Sí. No me he encontrado. Sobre de espejas. Sobre de estrella. Sobre de tesoros. Sobre de delanteros. Sobre de centorampistas. Sobre de porteros y defensas. Sobre de secundaria. De internacionales. De estrellas. ¿Quieres comprar este tesoro con puntos de juego? ¡Vámonos! ¿Quieres comprar este tesoro con puntos de juego? ¡Vámonos! Ismael Senghor ¿Quién eres tú? No sé quién eres. ¿Qué estrella eres? ¿De dónde? ¿De tu casa? Seguro que sabéis quién eres. Yo no lo sé. ¿Me ha dado una cinta feroz? ¡Ah! Me viene el accesorio... ¡Brazalete de ataque! ¿Cómo que brazalete de ataque? ¿Hay estadísticas para lo online? ¡Pero eso es una chetada! ¿Brazalete de potencia? ¡Carta de amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Shake Azwan! ¡No sé quién es este! ¿Quién es Shake Azwan? ¡Cinta feroz! ¡Tenemos que ver qué es esto de equipamiento! ¡El juego sale mañana en PC! ¡Blaike Martin! ¡Peto de la amistad, chavales! ¡Pulsera blanca! ¡Taro Misaki! ¡Joder! ¡Este chiquete quién es! ¡Ahhh! ¡Que lo sudo de nivel! ¡Bueno no. El salete de velocidad... ¡KaiZino! ¡Yun Misugi! Yisation Suels S欲a Susanna Sus eternos Hayta Un sol Un sol Un sol ¡Y otra de Mark Lenders! ¡Y otra de Mark Lenders! ¡Y otra de Mark Lenders! ¡Y otra de Cheikaz Wanester! ¡Lo que eres tú! ¡Y otra de Carta de Subida de Nivel! ¿Ahora que tengo un super jugador? ¿O como va esto? Brian Kluipour. Pulsera Negra. Pinta feroz. ¡¡Hostia de los hermanos de Rick! Otra de Ryan Ortiz! Bueno, más reciente. ¿Te ayudas a que no te vayas a buscar criminalmente? ¿Eres un buen desafío? ¿Eres un buen desafío de los animales? ¿Eres un buen desafío? Esa es la idea. No sabemos para qué sirven estas cartas, ¿eh? Luis Napoleón. ¡Ojo! ¡Que subió de nivel a Mark Lenders! ¡Hostia! ¡El portero Ken! ¡Hostia! ¡Venga, otra más! No sé para qué sirve, ¿eh? ¡Libro de datos viejo! ¡Carl Heinz Schneider! Otro de Carlos Barra. ¡Sí! Pues muy bien. ¡Al Sid Pierre! Y una cinta feroz. ¿Y esto para qué sirve? Las cartas de amigos son cartas de los jugadores con los que el jugador personalizado ha interactuado en la historia. Se pueden formar hasta cinco amistades con otros jugadores en episodio Nuevo Héroe. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que en el episodio Nuevo Héroe te puedes equipar objetos que te mejoran! Refuerza tus vínculos para aprender nuevos movimientos y habilidades. Si consigues una nueva copia de cartas que ya tenga, la barra de nivel de la carta se llenará. Subir cartas de nivel facilita el vínculo con el jugador y añade nuevas misiones de conexión donde aprender nuevos movimientos o habilidades. Puedes obtener cartas comprando sobres en la tienda. ¿Qué? Puedes elegir usar objetos de entrenamiento antes de un partido desde el menú de entrenamiento o en la pantalla previa al partido de episodio Nuevo Héroe. Puedes comprar sobres de cartas para obtener objetos de entrenamiento. Los objetos de entrenamiento elegidos surten efecto en el próximo partido y desaparecen después. Usarás el mismo grupo de objetos hasta que no queden objetos de ese tipo. Si quieres cambiar el objeto que vas a usar, recuerda fijarlos antes del partido. ¿Son objetos reutilizables? ¡Madre de Dios! Pero esto es una sacada de dinero, ¿no? O sea, y si no tengo... ¿Quieres comprar este objeto con puntos del juego? Sí, pero no tengo puntos. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Puntos insuficientes para comprar este objeto. Juega para ganar más puntos. ¿Qué pasa, no hay que comprar? O sea, no hay micropagos que no hay micropagos. O sea, es como el juego de ellos jugando. Son jugando, ¿sí? Tienda de elementos... ¿No te gusta comprar peinados, gorras... Todo esto es para el modo héroe, es el juego de la batalla, ¿eh? Si nada... Quiero que las plantillas reacciones de aceleración en el juego. Pues ahí esté bien que las plantellas reacciones que se assuming a las plantillas son los personajes que a los personajes que no se encontrar. ¿Luego? ¿Todo esto es solo para el modo héroe? ¿Puedes modificar? Cada jugador tiene 5 estadísticas, ataque, defensa, potencia, velocidad y técnica, que afectan al ataque en general, la defensa general... ¿Puedo cambiar el tipo de tiros? 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 moviep y default park. ¿De dónde cambio para el periodo? Jaime��서... Todo es con dinero del juego, no tiene micropagos. Es jugando y lo desbloqueas. Pues el modo héroe puede estar bien, pero... Al fin y al cabo se acaba convirtiendo en... Compra muchos sobres para poder avanzar en el modo historia. Ojo, del modo héroe, ¿eh? Se basa en eso, principalmente. O saca logros para que te den puntos para lo otro. Bueno, vamos a editar el Dream Team, a ver qué es esto. ¿Qué tal, Romina? El valor total representa el potencial general de un equipo. Es la suma del valor de todos los jugadores del equipo. Vale. Si hay más de 18 jugadores en un equipo, solo los 18 mejores contarán para el valor total. Bueno, lógicamente, ¿no? Ah, vale. Simplemente es para modificar por defecto a la hora de jugar contra la máquina. El Nankatsu es el que más valoración tiene, básicamente. Me sorprende, ¿eh? Que no tenga... Los otros sirven para el online. ¿Sí? A ver, vamos a probarlo. Vamos a probarlo ahora. Así saléis de dudas. Salgo de dudas yo también. Y vemos todo el juego a fondo. Ojalá que vuelva Inazuma Eleven. Si no quiebra Level 5 antes, pues entonces sí. Porque si nos vamos a opciones... Vamos a mirar. No, 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 no... Hay tres niveles de dificultad. Básicamente. O menos por ahora. Vamos a ver el cambio. ¿Qué es lo que nos da? No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Ya es lo que me da o no. No, no, no. No, ya es lo que me da o no. ¡Pero condenas! No se pueden ver. No se los detenen los artistas para ir bien. ¡Hasta la próxima! ¡Pues no te parece! ¡Pero comпа! Todavía no sólo puedo ver, pero es muy simple. ¡Temporadas de partidos! ¡Ostias! Los partidos de división son un modo en el que juegas online contra jugadores de todo el mundo con tu equipo personalizado. Este modo se divide en temporadas, así que juega muchos partidos por temporada y esfuérzate para conseguir una buena posición en la liga. Estos son los ajustes preterminados de los partidos de división. Duración del partido cada parte de cinco minutos, no hay prólogas, no hay penaltis, tres suplentes, aleatorios, hora del día y campo. Se determina de forma aleatoria qué equipo juega como local o visitante. El tipo de valor lo selecciona cada usuario, la selección del rival no se comparte, las equipaciones se seleccionan con un cuadrado antes del partido, el usuario selecciona ambas equipaciones, los datos de equipaciones se comparten entre jugadores y algunos ajustes del partido podrían cambiar en futuras temporadas. Las habilidades elegidas de cada jugador afectan a su valor y la suma del valor de todos los jugadores de equipo es el valor total. Cada liga del modo de partidos de división tiene un valor fijo que no debe superarse para poder participar. Al empezar los partidos de división, todos los jugadores están en la Liga Principiante. En la Liga Principiante 3 y 2 solo se empareja con la CPU. A partir de la Liga Principiante 1, o tras ascender a la Liga Bronce, se empareja con otros jugadores. Si no hay otros jugadores disponibles, quizás se empareje con la CPU. Eso está bien, porque aunque no haya nadie, siempre vas a tener a alguien con quien jugar. Y te irán subiendo la dificultad de la máquina progresivamente según vas subiendo. Al ascender a la Liga Bronce y a la Liga Plata, todos los partidos serán con otros jugadores. En partidos de división, el valor total máximo aumentará conforme asciendas. Añade a los mejores jugadores a tu equipo para apuntar a más alto. Cuando acabe la temporada de partidos de división, empiezas la temporada siguiente en el puesto más bajo de tu Liga. En este momento, si durante la temporada no has cumplido los requisitos para seguir en tu Liga, descenderás a un inferior y empezarás en el puesto más bajo de esa Liga. En finales, no sientes maquillaje grande, pero si va a llegar a uno basada, me aceptaré que más cada uno de los servidores en el puesto más grande. Elige un enemigo para crear tu equipo. No, no puedo crear ninguno. Ah, ¿tego que tengo que crear uno, sí o sí? No puedo hacer uno más mal por defecto, o no. Quiero echarme un partido de que me revienten y volver al modo campaña. Elige y que zaléje de usar al crear tu equipo. Se pueden guardar hasta cinco equipos simultáneamente. Puedes cambiar el equipo con el cual jugar los partidos de división más tarde. ¿Todo lo que me parece? ¿Nombre del equipo? ¿Locos? ¿Locos? ¿Agritura del equipo? ¿LKH? ¿Lokos? ¿Agritura del equipo? ¿LKH? ¿Lokos? 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 Y me parece. No me está, pero aun un güey, no me habla de nada. Lo que no está aquí es la que yo creo que no puedo llegar a ser tío, pero esto es una de las cosas. ¡Hasta una vez! ¡Hasta una vez! ¡Pero lixito! ¡Mierda! Las vistas son muy raro. La verdad es que es una habilidad de las bandas, pero ¿me parece? ¡Es bueno, es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! Esto es una habilidad de las bandas. Pero si no, la verdad ... ...si le parece muy difícil. ¿En qué caso sería esto? Espero ser límite a comer. Uno es límite a la límite. ¡No se puede! Estar en esta zona de la límite. ¡Suscríbete! ¡Porque no se ve! Nos vemos… ¡No se ve que la horneta se puede rezar! ¡No nos vemos! ¡Lecita! ¡Lazgo! ¡Estoy igual que conmigo lo que antes de empezar! ¡El reto es que yo soy muy tan grande! Llegaré para los que me llevan a la decisión de Sada Máquina崎! ¡Sámi Máquina ha sidoそうそう la primera contra de Tucklí! ¡Sámi Máquina le hizo la primera contra de Tucklí y nañame la segunda contra de Tucklí y la primera contra de Tucklí! ¡Sámi Máquina le hizo el reto esta. ¡La otra contra me dieron el reto esta. ¡Sámi Máquina le hizo el reto! ¡Aquí es? ¡Aquí es, no! ¡Aquí es, no! ¡Aquí es! ¡Ah! ¡Y entonces no se pierde a este equipo! ¡Y eso no lo hace! ¡Y eso no lo hace! ¡Ah! ¡Aquí es, bien! ¡No lo hace! ¡Aquí es! ¡Está bien! ¡Aquí es que no se pierde! ¡Aquí es, bien! ¡Aquí es, bien! ¡Está bien! ¡Uy! ¡Qué grande! ¡Sí que es un poco más complicado, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Mierda! ¡Es que me iban a quitar, tío! ¡Me iban a quitar! ¡Solimaz, con! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Wow! ¡Toma, golazo de Liberator! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Dora! ¿¡¡¡Qué?! ¡Los! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me equivoco! ¡No me voy a dejar de despegar! ¡Vamos! ¡¿Qué hubo esto?! ¡No puedo acercarnos, coso! ¡Vamos a las fuerturas! ¡Dora! ¡Es un problema de drogas! Bueno, pone crack o algo Yo creo que eso es la CPU, ¿no? ¡Oh, qué guapo el tiro, ¿eh? ¿Qué hago, tío? Me he equivocado Sí, pone que... Dice que solo sale CPU, pero no pone CPU en el título No sé O sea, jugaba bastante bien, ¿eh? O sea, mejor que la CPU que me había encontrado, vaya ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! Quiero decirle de nuevo... ¡Acav Vernon, no puedo hacer un proceso de aboradiel! ¡Sauda! ¡Coo manualmente no puedoóceter la bola! ¡Aquí, K Obrigado! ¡Aquí, K ¡PockPM! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡No es CPU, eh! ¡O sea! ¡Se muere a veces como un player, eh! ¡De eso que te equivocas! ¡Porque se mueve equivocándose, como me pasa a mí a veces! ¡Ah! ¡A veces se equivoca y se raya, eh! ¡Y eso la CPU no me lo hacía! ¡Que puede que lo sea, eh! ¡No me lo hacía! ¡Ah! ¡No tengo tiro cargado! ¡No lo hacía! ¡No tengo idea! ¡Ponía que era contra CPU, pero... ¡No sé si lo es! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Que hacía! ¡Que vale! ¡De definitivamente no es CPU! ¡Me ha tocado un player! ¡Esto es! ¡Que pasamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, por favor! ¡Narita-kun, ¡Narita-kun! ¡Vamos con el de la barra! ¡Que se lo paro! ¡Lo que ya veo eso! ¡Ah! ¡Mala por mi parte! ¡Coño! ¡Ves, cambia mucho! Cuando me ven ir, la máquina no cambia La máquina no cambia tan rápido No, no se adelanta tu movimiento la máquina No Casi llega Casi llega . . . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Ahí está Oh, ¿cómo se hace esa técnica, tío? Yo no sé hacer esas entradas No, me he equivocado Mierda Esto me flipa porque es ¿Vamos a los que regreses a mí? ¿De dónde dónde vayas? ¡Kanto, Kanto! ¡Lo controlo siempre! ¡Subasa, no lo tiraré! ¡Todo todo! ¡Sumo, Kanto! ¡Sumo, está pasando en el juego, y ya está! ¡Dime, Kanto! ¡Y ya está, Kanto! ¡Adiós, Kanto, salve! ¡En los Kanto熊! ¡Sumo, Kanto, Kanto! ¡Sumo, Kanto, Kanto! ¡ ¡Se si! ¡Alajó el armado de T-Shirt! ¡Alajó! ¡Nos lo hará! ¡No puedes más, compañero! ¡Vamos! ¡Pues un buen jugador! ¡Alajó el robo! ¡Es un poco más... ¡Dios, pasó! ¡Te masih das. ¡Los ganaron un granalities y ahí! ¡Hasta luego la llave de T-Shirt! ¡Nos, hay más que meции, o sea, perdon. ¡Toma, a la vez que ya están! ¡Alajó el gol! ¡Toma, a la vez que nos meten los tiros en la mitad de cancha! No me lo han explicado todavía No me lo han explicado Oh, están haciendo el ataque especial Y me la ha tirado Me bajan las caminas al mínimo, tío Qué cabrón Esa defensa es bueno, ¿eh? Me quiero dar defensas con labores especiales Ah, ¡y yo te juro! Esta es la vuelta La gana es maldita ¡Hemos longe visto que el portero es muy 아oysios el éxito! ¡Emocio ultimo! ¡Eso sólido! ¡Eso querido que te digа softwareWinQastBotsBetsBotsBotsBotsBotsBotsBotsBotsitorBotsBI350! ¡Eso yo lo gan如果你 lo que thivos es por ejemplo claro! ¡Eso no puede ayudar con el reto! ¡Eso! ¡Comoldo, mejor чем el reto! ¡No, si no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Aquí no! ¡Aquí no lo hagas! ¡Aquí no lo he cansado! ¡Aquí no lo he cansado! ¡Aquí no lo he cansado! ¡Vamos a la pavola y al darme un pez! ¡Savaki, no lo he cansado! ¡No! ¡Savaki, no lo he cansado! ¡No! ¡No me digas que tira de cable! ¡Vamos! ¡Y fin! ¡Vamos! ¡No! ¡Aquí por esto! ¡Aquí casi! ¿Está bien? ¿Puedo relajarme? ¿De acuerdo? ¡Lo siento! No lo siento, ayuno. Yo sigo... ¿En serio? No, pero por supuesto... Quien sabe haber estas cosas que jamás... Si hay que hacer problemas dan tus cosas. No sé si era un jugador o era máquina, realmente, pero hacía cosas raras. Si un jugador seguro se movía como un humano, ya no se movía como un... Como un... No sé. Las evaluaciones varían según las victorias y las derrotas. Si puedes ascender y descender varios puestos en cada liga. Luego con una evaluación suficiente alta para ser ascendido. No obstante, también puedes descender a una liga inferior si no cumple los requisitos de permanecer en esa liga. El nivel online aumenta cuando juegas partidos online que no sean de sala. Vale, aquí puedes hacer partidas privadas también, ojo, ¿eh? Eso mola, tío. El nivel online aumenta cuando juegas partidos online que no sean de sala. Cumpleas puntos de experiencia en función de los resultados. Cuando subas de nivel, conseguirás recompensas como sobres de cartas y puntos de juego. Llega a principiantes. 50, 45 por valoración. Puntos de juegos obtenidos, 300. Hay elevados por personas que están dispuestos a seguir en una zona de configuración. Para eso necesitás el plus. Sí, en Play, por supuesto. No... No he subido de nivel... Pero me aumentó un poco la valoración. Y hay como cofres que consigues, depende de la valoración. Esto no lo estáis viendo. Esperad un momento que os lo enseño. Pues no lo veis bien porque lo estoy tapando, básicamente. Aquí veis el nivel. Se pone loco. Experiencia online, 50 de 100. Nivel 1. Valoración 45. De rango 3. Básicamente estoy en Liga 3. Básicamente. Bronce 3, Bronce 2, etc. Solo que aquí es principiante Liga. Y deportividad, que supongo que es para que la gente te valore. Depende de lo cabrón que seas. Imagino, imagino. Imagino. Está bien. ¿Y esto es clasificación? En vez de los lane 11. Hay gente dándole mucha caña. Hay gente dándole mucha caña. No puedo mirar el mío. Ah, sí, mira. Mostrar mi puesto. Espérate. No puedo mirar el mío. No puedo mirar el mío. A verdad, estar así. Laının, por el uso... Los objetos verán... Escuchemos. Vamos en pues. Bien, sí. A ver, vale. Salad 100 de 23, 26, 27. Pero ahora en su caso... Creo que no es derecho a tener esas vitaminas de la Katundes. He tenidoучido... Ya sea. Es que se ha quedado bugueadísimo, ¿eh? Lo habéis visto. No sé si será que han tirado de cable o no. Vamos a mostrar mi puesto. A ver de la gente que hay online ahora mismo. El 278. De los locos. No hay tanta gente online de momento porque oficialmente el juego se venderá en algunos sitios, pero oficialmente no ha salido todavía. Tarda mucho en cargar, eso sí, ¿eh? Tarda mucho en cargar porque he pensado vamos a ver en qué posición está el pavo este, pero nada. Y ya está, pues. Tendré mucho en cargar. ¿Y si está? ¿En registros? Partido de juego de victoria 1. Índice de victoria 100%. Ya está, índice de victoria 100%. Soy Jesucristo. Adorad al nuevo Pichichi, ¿sabes? ¿Subirás Crystal Chronicles? Mañana por Twitch. En YouTube no lo vamos a subir. A ver si voy... 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 ¿Qué ha hecho? ¿Me he hecho una rueda de la venta y creo que que la dos cosas están a la venta en el mismo tiempo? Ay, oye, ¿qué va a hacer? Suplice. ...¡Soy ogre! ¡Os acuerdés! ¡Suscríbete! Las mayores son ocultas, porque están pensadas para el modo de campaña. Brasil ha seguido al jugador personalizado. Todos los vídeos disponibles, 100 partidos en total... Gana 100 partidos en total... Vence la CPU en máxima dificultad en un partido único... Gana 10 duelos, marca 10 goles con un movimiento de supertiro... ¿Se edita un personaje? ¿Se edita un personaje? ¿Se edita un personaje? ¿No parece un Platino demasiado complicado? ¡Y hay gente que está cerca! ¡Y hay gente que está cerca! ¡Hay bastante gente que está cerca! ¡Hay gente que está cerca! ¡Que no se puede! ¡Vamos a seguir un poco con la campaña! ¡Que me mola! ¡Ojo! ¡La temporada termina en 67 días! ¡Que no te guste! ¡Así que te gustó! ¡Que no te gusta el fútbol! ¡Segues algún deporte! No, no, no! Los jugadores se llamaban Crack 05, ¿no? De hecho, sí es una persona, no uno de los dos. ¡No lo has comprobado! A pasar de ronda, la secundaria de Nanakatsu se enfrentó al representante de Kanagawa. Los compañeros de Tsubasa, quien sufrió una lesión en el partido anterior, lo dieron todo y escucharon a la altura de las circunstancias. ¡Y por eso! ¿Qué tal, President? Al final vencieron por un contundente 6 a 0 y pasaron a la siguiente ronda. ¿Tiene crossplay? Creo que no, Tony. Y ahora su tercer rival será el representante de Akita. Se enfrentarán a Masao y Kazuo. Los hermanos Tachibana, que pese a caer en contra de Tsubasa anteriormente, tienen ahora un plan para derrotar al Nankatsu. ¿El modo héroe puede ser portero? No lo creo. Y ahora no lo puedo probar ahora. Si quieres que jueguemos este partido y probemos el modo héroe. ¡Para terminar! ¡Los hermanos Tachinada, de secundaria Hanawa, son especialistas en el fútbol acrobático! ¡Pero que no ha impresionado sus movimientos! ¡Marcaron un ritmo alto y el mismo himbe que tuvisteis en el partido de ayer frente al límite de Aoka! ¡Aaah! ¡Vamos, Masao! ¡Ah, cuando quieras! Puede que en el campeonato nacional de primaria nos hubiéramos superado por el dúo estelar de Nankatsu, Tsubasa y Misaki. Pero ahora mismo es Nankatsu. Nuestro fútbol aéreo es inocible. ¡Maldito! Si, no es posible. Si, no. Si, no. Yo creo que Margues con el portero. Es imposible. No se lo puede. Amigos, el partido de Lancazu contra el Hanawa está a punto de empezar y las aficiones de ambos equipos rugen. Parece que hoy la afición del Hanawa es más numerosa que la ayer. Ha venido desde Akita para apoyarlos a su equipo. Solo queremos ayudar a los equipos, ¿no? ¡Tiene que ser un empobreo! ¡No se puede esperar! ¡Es un empobreo! ¡He he! ¡si lo he estado aquí, Chubasa! ¡Sí, desde la primaria! ¡Habéis que dejarnos la vida en el campo de hoy, chavales! ¡Ahí... Es lo que has hecho con las ruedas, ¿no? ¡No es el momento para hablar! ¡Eso es... ¡Nosotros los truques de los que les han dado la frienda en el mundo! ¡A ver si vuelves a marcarlo! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Padre te interesa el movimiento de pase todo... Tenemos el police... apostle... con escena un equipo del judío castigo Parece un exemple la gran marcha.... En el modo héroe ven устale el equipo del Julián Ross... ...que como era ya el banquillo tendrá más protagonismo... ¿Te puedes unir al equipo que mileas? es 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 claro Tienes que... no hay Misaki-kun. Pero... no hay nada. El equipo de todos... es un compañero de compañeros. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Chubasa-kun! ¡Esto es un gran arma! ¡Chubasa-kun! ¡Chubasa-kun! Una pregunta. ¿Ahora sí que pueden ver los trofes ocultos? Siempre se ha podido. Por el cuadrado. ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Este es el que le ha fallado, Chishiki. ¡No es el que me ayuda a ir tranquilos! ¡No te voy a hallar! Y, por favor... Quizá... Quiero hacer una hola... Mi auto-migo también pasó. Paso, Chishiki le detendió. Vusión, Chishiki. No me las he hecho, Chishiki. No hay una cabeza. No lo hagas, Chishiki. ¡Ah, ha, ha! Te reconozco que un día me ha marcado... En mi propia supervivencia Pues menos mal, chaval Porque me iban a marcar, eh Oh, no, 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 no Yo me行o que me tocas la historia Pues menos mal, no, no ya, no, 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 como yo no lo veo Por mi... ¡Muy bien! Yo ya estaba creando lo que yo era hecho. ¡En un lugar de ventas para aprender, son yo! ¡Aquí, Tío! ¡No puedo verlo! ¡¿Puedo sacar algo? ¡Tengo que decirte que ustedes se han preguntado! ¡Un verano! ¡Toquete, no lo he sabido! ¡No estáis! ¡Ostras! ¡Que sea! ¡Que sea! ¡Que seas! ¡Que sea! ¡Que sea! ¡Que sea! ¡Que sea! No, tío, es que me las están esquivando todas Que coño Pero, vaya mierda de pases ¡Iras! ¡Ayuda! ¡Los hitos! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Ahora, vendemos la daba la resistencia! ¡Para que le quede la resistencia! ¡Para que le quede la resistencia! ¡Esto es lo que queda! ¡Para que le quede la resistencia! ¡Ahora, para que le quede la resistencia! ¡Ahora ya! ¡Ya! ¡No, vamos! ¡Vamos! ¡Mira mierda de no hacer el trabajo! ¡No, dos! ¡Oh! ¡Habamos! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Por que no lo podamos! ¡Los hitos, por favor! ¡No, dos hitos! ¡Se apetece! ¡Sigue con la ataca! ¡Va a superar! ¡Sigue con el golpe! ¡Sigue con el pressup! ¡Sigue con laalla, abre esto! ¡Sigue con la toalla! ¡¿Qué es lo que se va a hacer?! ¡Que se va a hacer caos! ¡Hana! ¡Que se va a hacer un partido de las que se ejecuta! ¡No se me da impensación cuando se va a hacer un partido! ¡Sigue con el regalo! ¡No! ¡Listo! ¡Nomé! ¡Central de la cabeza! ¡Sunido! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Susuke! ¡Alegué! ¡Bien y detenemos! ¡Alegué! ¡Lalingt de Yunokashago! ¡Todo con Serenio! ¡Bien y detenemos! ¡Alegué! ¿Pero qué haces? Venga ya, Subasa, por favor. ¡Susual! ¡Susual! ¡Azuda, una vez que nos echa un problema! ¡Ozuda, encendemos prisa. ¡Vai a seguir! ¡No he dado dinero! ¡No puedo enviarle de nuevo! ¡Eso es para nuestro amigo! ¡Eso es perfecto! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete a este equipo! Ixodos! ¡Eso es un juego que llamara el jugador! ¡No estáis no! ¡El gol favorito, Kui! ¡Vamos a ese equipo roguoso! ¡Eso es el uno de los primeros suscriptores del Now spell! Fijaos! ¡Dolo, me distinto! ¡Merecho! ¡Listo! ¡Ah! ¡Shimpa! ¡Ostia! ¡Chau que me la había llevado yo! ¡No! ¡No se lo debía haber metido en Timon! ¡Y vamos a seguir, Isawa! ¡No se lo debemos hacer! ¡Aquí, UNA! ¡Vamos a acabar con un plan de gocero! ¡Llega, UNA! ¡No se lo debemos hacer! ¡Aquí está! ¡Sachama-kun, el jugador de Bokushu! ¡Sachama-kun, el jugador de Kisugi, suelta de la salida! ¡Aquí está en un punto de golpe! ¡Sachama-kun, la salida de Sanjo-kun, el jugador de Monsanto, el jugador de Kisugi! ¡Eso es un punto de golpe! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Este envío! ¡Por fin de este momento! ¡No, pero el últimouto de un a cargo va a pasar! ¡Señor... ¡Este es el juego de Mudo! ¡Esto es la salida de Kachibana! ¡Nosiste de Kachibana! ¡Está terminado! Mudo de Irmén, el fijo y de Kachibana activa su ventaja. Un helicóptero de la catapulta infernal... Bueno, pero... Pero, si, seguro que ese tiro les deja las piernas estometidas. No van a poder seguir tirando así eternamente. Oh, ¡ahí! ¡Pero bien! Creo que tienes razón. A ver... De todos modos ellos van a jugar ese partido. Si no, no nos va a preocupar, le quitaos a jugar al fútbol. ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos la segunda parte! ¡Kazuo! ¿Más bien! ¡Oh, bien! ¡Tenemos que no hay nada más! ¡El esfuerzo de su cuerpo ha podido llegar a salir en el Trinidad de Francia! ¡Ah, pero eso es lo que pasa! ¡Eso es muy fácil! ¡Eso es tan fácil! ¡Pero que, ¿está hace 30 minutos? ¡¿Habá,はo? ¡Por supuesto! ¡Por la Isla de Katapulta y Fernanda nos ha supuesto sangre y lágrimas! ¡Eso es un gran gran saldo! ¡Tengo que dejarlo! ¡Cuándo empiece la segunda parte de este partido! ¡Suscríbete! ¡Oh, que he entendido! Si... No te gustan ganas de que fueran el viento. ¿Se conoce como Supercampeones? ¿Cuándo sale el juego? Mañana... Ha! Ven, ella está en Alemania. No ha pensado que era Francia. Francia era Tom Harper. Cierto, cierto, cierto. Toda la razón... ¡Ah! ¡Suscríbete al Zabón! ¡Tienes que despegaron! He he... Vamos... ¡Estoy con la cabeza! ¡Suscríbete a las botas, Kato! ¡Suscríbete a las botas! ¡Suscríbete a las botas que logra! ¡Me os cogí! ¡Es una batalla, Kato! ¡Ya me va a hacer un asunto! ¡Aaah! ¡Eso es una batalla, Nish! ¡No me salvo! ¡Es mas típico, Kato! ¡Enero! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lasoto de los últimos años! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es, ¿y tú? ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy bien! ¡Ten no se va a quedar... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ fait fin en el campo! ¡Ah, eso se ha dejado! ¡Suscríbete! ¡No, sueguro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! No es así que no hay nada. No hay nada. ¡Subasa! ¡Pero que nosotros nos vamos a dar la mano! ¡Ah! ¡Eso es la oportunidad de jugar! ¡¿Pero que lo podemos conseguir? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Es que es así! ¡Subasa, no! ¡Ahora, no! ¡Subasa! ¡Subasa! ¡Oh! Se nota que Subasa está jodido, eh. ¡No, no tengo energía! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡No! 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 ¡Oh. ¡Buenos! ¡No! ¡No! ¡No apagó! ¡No! ¡No apagó! ¡Est이없! ¡Malditos que no hablamas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh ! ¡Escuido! ¡That way! ¡C Blas! ¡T tenants de ofука! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga ya hombre Venga No que chuta otra vez No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No Pero porque yo no me puedo quitar nunca Nunca Pero Apoya ya hombre Venga Yo no se lo puedo quitar nunca Pero yo es a mí sí Estoy súper nervioso eh Pero es que están todos los Formación de corrupción Pero es que están todos los Formación de corrupción Defensiva tío Venga tío Venga tío Venga tío No Venga tío ¿Soy A inerente Venga tío ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está el final de la final! Lo recojo con el juego de tronco Pone que tiros 5, mentira... ¡Han sido más! ¡Han sido más! ¡Han sido más pero del tirón! Solo le falta hundir el pecho con la botón ¿Recomiendas comprar el juego? Si te mola este rollo y te molaba la serie Me parece el mejor juego basado en un anime que hemos visto jamás. Lo digo de verdad, ¿eh? Me parece divertidísimo, tío. Me parece muy, muy, muy divertido. ¿Cómo está, doctor? Por ahora bastará con que tenga el hombro vendado. Sin embargo, me preocupa que le vuelva a salir si vuelva a golpearse. Bueno, puede seguir jugando mientras evite los portafolos fuertes. Ya veo. Muchas gracias, doctor. Tranquilo, es mi trabajo. También si eres un padre. Bueno, además, sería una pena que Nashat se no consiguiera el tercer campeonato con la lesión de su mejor jugador. Ya digo, si os gustaría ver más después de hoy, ya sería para la semana que viene, ¿eh? Que debemos jugar al Tell Me Wai, al... Y bueno, luego tengo a estos dos aquí también. Que salen este viernes por parte de Meridian. Y los vamos a traer también al canal. Quiero probarlos y luego ya decidiremos de cuál haremos serie. ¿Qué es lo que viene? Tachibana. ¿Cómo tienes su nombre? ¿Tachibana? ¿Qué significa? ¿Tachibana eso? No es tu culpa, ¿no? No es tu culpa. Y no es tu culpa. No es tu culpa. ¡Puedes dejarlo! ¡Somos mejores y vamos a ganar! ¿Qué? ¿Qué es lo que hay en el juego? ¿Y Shuga y Matsuyama? ¿Qué? ¿Y Shuga? ¿Por qué no has jugado el último partido? ¿Estás lesionado en el juego? No. No. ¿Por qué? Es que no hay problema. No hay problema, ¿no? No hay problema. Tengo un poco de la guerra. ¿No? ¿Qué? ¿Ahora me preocupes en el juego? ¿Qué? 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 ¿Traerás a Wasteland? ¡Suscríbete al canal de la Comunidad! ¡Oye! ¡Nos vemos como esta! ¡La Comunidad! No! No, 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 no. No, 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 no! No, no, no... Un momento, ¿tampoco vas a jugar vio, Yuva? ¿Qué es eso? Quizás piensas que tus cruces son un camino de rosas, pero si subestimas a tus rivales, acaba la asignada. ¿Tienes que llegar a la final? No te preocupes, te estaré esperando. Entonces, ¿no estás lesionado, Yuva? No. Pues nos vemos en la final. En Nankatsu contra el Toho por tercera y última vez. Para soplinar lo más alto. Bueno, ¿y qué es de ti? Espero que no te lesiones antes de la final, entonces no tendría ningún beneficio a ganar. Bueno, pues, ahí nos vemos. ¿Dónde pilla el Kecano? Si te refieres a Leibs y al Nexomon, me los ha enviado Meridian, la distribuidora. ¿Yuva? ¿Dónde estás? ¿Qué es de Takeshi? Me he encontrado con Misugi, el secundario de Musashi. Me ha pedido que te comente algo. ¿Así? ¿De qué se trata? Eres el único que puede derrotar a Tsubasa. Estoy deseando que llegue a la final. ¿Pero qué les pasa? No es el peligro que se preocupen por mí. ¿Eso? ¿Huuga? ¡Mitelo! Ya veréis. No pienso quedarme en el banquillo. Voy a ganar el campeonato. Un sueño de resina, ¿no? Pero sí, si normalmente lo compro todo en Extra Life yo. Todo. O sea, contra el girado. Vale, vamos a probar el otro modo, ¿vale? Que quiero que este primer directo os quede para sacaros totalmente de dudas de cómo funciona todo, absolutamente. Así que, vamos a probar el modo héroe. Es recomendable jugar este episodio después de completar el episodio Tsubasa y acostumbrarse al estilo de juego. Bueno, pues, quiero probarlo. Quiero que lo veáis. Vale, pues, puedo elegir tres. Entrenar al jugador personalizado, tu avatar y sus amigos en episodio Nuevo Héroe. Al principio no será buenísimo, pero refuerda tus vínculos con otros jugadores en partidos y eventos para mejorar tus estadísticas y aprender nuevas habilidades. Cuando acabe episodio Nuevo Héroe, las estadísticas y habilidades del jugador llegaran a su tope. El jugador personalizado entrenado en episodio Nuevo Héroe puede usarse en equipos personalizados y en el modo versus. Esto es importante, ¿eh? Puedo elegir el Furano. Con Matsuyama. El Musashi FC. Con Misugi. Este es el Julian Ross, ¿no? Y el Toho. Tengo que ir con el Toho, tío. Tengo que ir con el Toho. Y, a ver, el Toho ya tiene un buen delantero, que es Smart Lenders. Dentro de la pista. A ver, nombre. Lo vamos a llamar Manolo. ¿Cómo que no se puede usar Manolo? ¿Por qué no se puede usar Manolo el mejor centrocampista del mundo? ¿Por qué no se puede usar Manolo el mejor centrocampista del mundo? ¿Qué le pasa a Manolo, tío? ¿Por qué también se puede usar Manolo? ¿Por qué mucho? No, no hay nada. Es un culo que tiene que operar para dónde Mācones. Y este es el item es ellero, entonces... Tengo que ir con la silencio corretando. Bgo guau! ¿Puedo saber que esto es la boca? No creo que esto es tan lindo. No. ¡No, ¡no! Es un nuevo video. ¡No, no! ¡No, no! No, ¡no! z%, por tanto. ¡No, no! No, 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 no! ¡No! 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 ¡A la pelota, por supuesto! ¡A la pelota, por supuesto! ¡Que no se ve tan alto! ¡Hasta la pelota, por supuesto, para que os haya gustado eso! ¡A la pelota, este estómago es más psicópatas! Todo lo que se hace es que este de las películas de la pelota, ¡Estoy asustada de lo que tengo que hacer! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Bueno ha sido un gran juego de speed! ¿No se han encontrado? No he visto que seguramente te esté hecho porque no faltó. Gracias a vosotros. ¡No puedo confiarme en la why! ¡No puedo confiarme en la cansa del canal de un canal! ¡No puedo confiarme en la cansa del canal en la cansa del canal! Te robo el alma mientras te miro, ¿sabes? A ver... No se me ven las cejas. Bueno, o sea, hay algunas que sí. No, en verdad no, en verdad esto no tiene sentido. Todo igual. Nariz. Así parece otra cosa. ¿Qué? Un poco más. ¿Por qué? Sí. Que, si me da igual. No, pero se me tienen que ver bien los ojos ¿Puedes elegir hasta cinco jugadores con los que quieras interactuar como amistades, seleccionarlos con el cursor y pulsa cuadrado para que veas que movimientos o habilidades puedes aprender de ellos. Puedes interactuar con jugadores del mismo equipo o rivales de la misma posición sin designarlos como amistades. No hay nada. No sé si quieres jugar con esos jugadores en seguidos. Si quieres saber qué es la tienda que quieres para los que quieras hará, para que no le repase a los que quieras. ¿Puedes elegir más jugadores con amistades obteniendo cartas de amigos en la tienda de cartas de PNJ? No, pero ¿no es un plan de trabajo? Ah, ¿no? ¡Es el culo de comer! Si, te vayas bien por eso. Si, ¿es un culo dejo? Pero eso supongo que no te vas a vender vueltas. Y si, digo que me diga un culo de comer, pero si es mejor que alguien me diga que alguna cosa es lo que te dé a hacer. ¿Qué es lo que estás viendo? Las letras no dejan, pero te lo dejan más bien. El trato... ¡Tigo! ¡Qué es lo que estamos haciendo! ¡Suscríbete al canal de la campanita para que no te vayas! No, no quiero ser el portero. Bueno, esto no vamos a perder. El nobitan Super Saiyan es malo y muy길. No, ¿no? Ah, no, perro. ¿Dónde vas? Se va por atrás sin querer. Buenas tardes a su puesto. Estas son todas las mismas gracias que no hubiera tenido para apuntar la red! ¡Aquí lo que acaban de hacer! ¡Soy la cabeza! ¡¿Cómo? Como, 31 de febrero! ¡Nos vas a morir! ¡Hasta aquí! Se puede decir que el personaje no es una... No se puede decir que sea una cosa quebrada. ¡Increíble! El campeonato nacional de secundaria se reunió a la generación de oro de futbolistas japoneses de la talla Tsubasa Ozora y Kokiro Yuga. Tras varios partidos muy intensos, el secundario Ankatsu y el Toho Academy se alzaron en el campeonato nacional. Sin embargo, aquel torneo no fue más que la primera página de una nueva historia. El comienzo de un nuevo desafío para la generación de oro. Vale, parece que es como que continúa un poco la historia, ¿eh? ¿Qué has dicho? ¿El torneo mundial juvenil de Francia está cancelado? Pero tiene que ser una broma. Vale, ahora mismo volvemos a la sede. Es normal, con el coronavirus. Por eso se ha cancelado. Distancia de seguridad, amigo. ¿Se ha ido bien, Katagiri? ¿Se ha cancelado el torneo de Francia? Sí, has oído bien, pero no sé nada más. Al parecer se acaba de anunciar la cancelación del torneo de Francia en el que íbamos a participar tras el campeonato nacional. También han comunicado que se va a celebrar una nueva competición llamada Torneo Mundial Juvenil que se va a disputar en Estados Unidos. Bueno, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? Como la sede ha recibido invitación de los organizadores de este nuevo torneo, quieren que reunamos información sobre él lo antes posible. Nos vamos, Mikami. Bueno, vamos a empezar analizando la información que ya tenemos. En primer lugar, el Torneo Mundial Juvenil se va a celebrar dentro de dos meses. Quieren que participen en los mismos países que en el torneo de Francia, pero creo que algunos equipos se van a quedar buenos. Una cosa en la que hay que fijarse es que van a participar muchas selecciones nuevas. Las claves son Estados Unidos, la anfitriona, Senegal, la esperanza africana, Holanda, toda una veterana, y Brasil, o país de futebol. Va a ser todo un subidón de nivel. Esos países cuentan con equipazos. ¿A esto se referían los rumores? No es rumores. Justo antes de irme escuché algo al respecto de la asociación alemana de fútbol. Hablaban de que había varios países molestos por no haber recibido invitación para el torneo de Francia, y que planeábamos la respuesta conjunta. Parecía que habían planeado algo para incorporarse al torneo de Francia. ¿Quién iba a imaginar que iban a cancelarlo para reemplazarlo por otro? También me han comentado que los amistosos que habían programado contra otras selecciones para preparar el torneo de Francia se han cancelado tras sendas peticiones de la asociación. Me refiero a Alemania, Italia, Holanda. Seguro que las demás asociaciones están modificando sus calendarios de entrenamiento. Calendarios. Candelarios, digo. Y es seguro que se aplica al resto de contrincantes. Francia y otros países estarán haciendo lo mismo. Los conjuntos que llevamos tiempo preparándonos para el torneo de Francia hemos entrenado pensando en equipos rivales. Pero la competición va a ser mucho más dura de lo que esperábamos. Sé que se dice que Tsubasa, Zora y Uga son la generación de oro de nuestro fútbol, pero esto va a ser mucho más complejo que cualquier torneo que hayan disputado. El plan era aprovechar el campeonato nacional para ver a los jugadores y luego formar equipos mediante un momento de entrenamiento. Después jugaríamos amistosos con otros equipos europeos antes de ir al torneo de Francia. Sin embargo, ahora que los rivales han cancelado los amistosos, la gira tampoco tiene sentido. De repente tenemos un montón de meses libres entre el campeonato nacional y el torneo nuevo. Esperábamos fomentar el crecimiento de nuestros jugadores contra algunos equipos extranjeros, pero ha sido complicado encontrar a los oponentes, y nuestra selección tampoco cuenta con tantos jugadores de ese nivel. A ver cómo aprovechamos este mes de descanso. No tenemos mucho tiempo. Hay que cambiar el calendario de entrenamiento. Si, bueno, es el momento de llenar el camino para el fútbol japonés. Si, bueno, es el momento de llenar el camino para el fútbol japonés. Se pueden aprovechar esta oportunidad. Si, este modo es una continuación, parece. ¡Oh, tiene escenas de anime! ¡Está más currado que el otro modo! Bueno, escenas de anime entre comillas, ¿no? Está mucho más currado que el otro modo, tío. Hemos sido engañados. ¡Seguido avanzando! ¡No! ¡Eso es una gran cantidad de gente, no! ¡Seguido avanzando! ¡Nos chicos del primer y segundo año también se están viniendo arriba! ¡Sí! ¡Por supuesto que sí! El Toho Academia acaba de ganar el campeonato nacional de secundaria. ¡Somos de los mejores! ¡No podemos bajar el nivel de juego! ¡Nos siguiente objetivo tiene que ser ganar varios campeonatos consecutivos! ¡Sí! ¡Me apunto! ¿Qué? ¿Yoha y Shuga... ¡No todavía es un nivel de entrenamiento! ¿Para ser desfecho? ¿Habrá que más nada? Lo dudo. Yuga nunca se queda desfecho. Mierda al copy. Bueno, no podré monetizar el vídeo. Seguro. Me ha puesto lo que sea que ya está pensando. Es el número uno de la segunda. Esto va a ser duro. No se puede cambiar los nombres de los jugadores. Hasta ahora siempre habíamos sido los mejores. Somos los mejores de Japón. Esto es... ¡Para venir a por nosotros! Pero voy a seguir jugando igual que siempre. ¡Aquí tengo el machete! ¡Aquí tengo el machete! ¡Parecen escenas sacadas de la serie de Capitán Tsubasa hace poco! El mejor juego de fútbol es el que venía en los Choco Krispies. El mejor juego de fútbol es el que venía en los Choco Krispies. El mejor juego de fútbol es el que venía en los Choco Krispies. ¿Qué es eso? ¿La Liga de Nuevos Héroes? ¿Qué es eso? ¿No te quieres unir a la Iniciativa Vengadores? Pues, ¡es unir a la Iniciativa Vengadores! ¡Suscríbete! ¡Sakka Jokun! ¡Sakka Jokun! ¡Sakka Jokun! ¡Sakka Jokun! ¡Sakka Jokun! ¡Sakka Jokun! ¡Sí! ¿Por qué? ¡Sakka Jokun! ¡Es unir a la Iniciativa Vengadores! ¡Si! ¡Si! Venga, ¿sorimachi? ¿De qué deberías participar de los colegios? ¡No nos lo han nombrado a todos, pero estarán los mejores! ¡Es unir a la Iniciativa Vengadores! ¡Suscríbete y activa la Iniciativa Vengadores! ¿Shuva? ¡Takeshi! ¡Takeshi! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muchas gracias a todos que hemos llegado a esos mil nines! ¡Que puto grandes que soy, de verdad! Entonces vamos a participar en esa liga de nuevos seres. Van a elegir a los jugadores que representarán a Japón en un nuevo torneo, pero en el fondo son partidos amistosos. Pero nada, podré impedir que juguemos nuestro restaurante nivel. Acabamos de ganar el campeonato nacional. Somos el mejor equipo de Japón. Entonces, aunque sea un amistoso, no podemos perder. ¡Verdad, chicos! Llevamos dos años entrenando a tope para vencer a Nankatsu. Pero ahora somos los campeones, y tenemos una moneda. ¡Vamos a prestar a nuestros rivales! ¡Hemos llegado a lo más alto y vamos a defender nuestro trono! ¡Vamos a ganar a todos los enemigos! Por eso también vamos a ganar la liga de nuevos héroes. ¡El juego de Toho Academy reinará en el fútbol japonés! ¡¿Lo habéis entendido?! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡No, capítulo! ¡No, capítulo! ¡No, capítulo! ¡No! ¡No! En el campeonato nacional estábamos igualados con Tsubasa y el Nankatsu, juntos nos convertimos en campeones. En esta nueva liga nos enfrentaremos a ellos el último día, en el último partido, y Tsubasa volverá a estar en forma, listo para dar guerra. Por eso si lo piensas, tenemos que ser aún mejores para vencer. Tienes razón, con Tsubasa en plena forma el Nankatsu estará uno o dos escalones por encima con respecto a la última vez. Solo decía que nuestro objetivo no solo era ganar al Nankatsu, sino que si queremos ganar esto, tenemos que lidiar con el Nankatsu. Tengo una idea, Yuga. Está claro que si queremos superar el nivel del Nankatsu, vamos a tener que mejorar el nivel. Pero podemos hacer algo. ¿Qué te parece si metemos sangre nueva en el equipo? Nos vendría bien jugadores, frescos. El Toho Academy tiene muchísimo talento. Algunos de los menos habituales tienen verdadero potencial. Podría ser una buena idea. Me parece bien. Podría ser un buen método para hacer espantilar a los de tercer año. Desde luego, estoy seguro de que en nuestro club hay muchos que lo darían todo por una oportunidad así. Está claro. Aquí tenemos que aprender el Nankatsu. Tienes razón. A ver, Takeshi. Ahora, ¿por qué no lo preguntas al entrenador sustituto? ¿Y, por qué no? taquesi. ¿Qué pasa? ¿Takeshi? Por supuesto. Eso es muy importante, pero... Ahora, Takeshi significa algo más para nosotros. Nosotros... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah... ¿Qué pasa? Somos los vigentes campeones, pero los de tercero estamos a punto de graduarnos. Cuando eso ocurra, Takeshi quedará al mando, por eso no significa que pueda cubrir nuestra ausencia por su cuenta. Sí, lo sé, es una gran responsabilidad. Por eso tenemos que encontrar y entrenar a los jugadores que deben dar un paso adelante cuando nosotros nos vayamos. Tiene sentido. Ahora que somos campeones, seremos el rival a partir del año que viene. Sí, supongo que tienes razón. Es... Es nuestro deber como líderes de un gran equipo. Los partidos de liguilla son amistosos, pero como van a elegir los representantes para el gran torneo, todo el mundo estará muy motivado. Es una buena oportunidad para que los novatos ganen algo de experiencia. Sí, y también está eso. Pero... Esto no va a ser solo con el tono. Esto le pilla grande a Takeshi, la verdad. Pero... ¡Que iba a ser! Por cierto, os recuerdo... Luego es la Gamescom. La Gamescom la vamos a ver entera juntos por Twitch, así que mañana empezaremos el directo un poquito más tarde, seguro que sobre las once y media más o menos, ¿vale? Y jugaremos otra cosa, ¿eh? No al Captain Suasa. Mañana toca otra cosilla. Vamos a estar unos días jugando a otras cosas y si veo que os mola mucho Captain Suasa y queréis más, pues a partir del domingo o el lunes lo retomamos y continuamos un poquito, ¿vale? Pero que sepáis que vamos a estar por Twitch viendo la Gamescom entera, con todas las novedades, comentándolas, viendo que vamos a traer al canal, etc. Y aparte pues vamos a jugar al Final Fantasy Crystal Chronicles, que muchos me lo habéis preguntado, ¿por qué no lo subo por aquí? Porque es un juego enfocado al multijugador, ¿vale? Y aquí subo principalmente historias, aquí subo campañas, subo juegos con una historia que tenga mínimo que... que no sea online, vaya, básicamente. Hay que lo sepáis, básicamente. He hablado con el entrenador Yuga. Creo que es una gran idea, que muera por ponerla en práctica. Muy bien, le unenos a todos, Takeshi. ¡De acuerdo! Mañana noche, no sé si toca Telmiwai, que es una historia nueva, una aventura gráfica, o probaremos el Nexomon, que es como un Pokémon nuevo que sale. Y dejamos el Telmiwai para el viernes, para darle duro. A lo mejor dura cinco horas y empezar mañana, como empezamos más tarde mañana. A lo mejor jugamos al Nexomon, que es como un Pokémon, que tiene buena pinta, y lo probamos y vemos qué tal. Muy bien, chicos, es vuestra oportunidad de deslumbrar el mundo. La primera prueba consistirá en jugar uno contra uno contra el Koike y otros titulares. Vuestros resultados determinarán si paséis a la siguiente prueba o no. Escuchadme, no quiero oír excusas diciendo que todo ha pasado demasiado rápido, o que no habéis tenido tiempo para prepararnos. Mientras que habéis estado entrenando todos los días con la esperanza de ser titulares, lo haréis bien. Y ahora tenéis la oportunidad, no lo dejéis escapar. Esta Giscom empieza mañana, así, a las siete y media de la tarde. A las siete y ya estaremos en directo. Hola, española. ¿Cómo podéis haber picado con una finta tan simple? Tienes que leer mejor jugada. Eres demasiado predecible. Cuando aprendan tus movimientos, están un rango, más y nada. Una entrada así no servirá de nada en un partido de verdad. Me gusta la pinta de estos tipos. Tienen buena actitud. Bueno, puede que acaben siendo titulares, o sea, creo que van a intentar aprovechar esa oportunidad al máximo. Pero eso no es suficiente. No, mira, es demasiado pronto para decir eso. ¿Veis eso? El novato le está plantando cara al Koike. Ya te tengo. Ahora salimos nosotros. Míralo la cara, tío. Tiene cara de que te está absorbiendo el alma. No vas a poder superarme con eso. ¿Qué tal? Tiene cara de que te hagan un gato. Tiene cara de que te hagan una construcción. No tengo que tener cuidado, pero no lo siento. ¡No te hagan un chico! Con Koiike era un gran... Con Koiike, ¿no? De una vez que tiene que ser el primer año. No lo conoces mucho. Pero hablamos un par de veces cuando entramos en el equipo. El nombre es... Wakashima, ¿no? ¿Esto es el primer año? ¡Dale, mindset. ¡Dale, para mí! ¡Dale, saqué! Muy bien, chicos, ya vale. Si no, venid conmigo. Pasaremos directamente al siguiente reto. Tiene cara de que se mete de todo. Tiene cara de que si te lo encuentras por la noche sales corriendo. En la segunda prueba jugaréis el partidillo con los titulares. Los estaremos observando para tomar una decisión. Buena suerte. Venga, venga, esto es lo que yo quería. Quiero jugar con mi superpersonaje. ¡Eh, Jeremías! ¡Hasta el tiempo que no hablamos! ¿Puedes elegir una opción de diálogo para responder? ¡Hasta el tiempo que no hablamos! Las opciones que aún no se han seleccionado están marcadas con una estrella. Puedes ganar títulos allí una marca con un emoticueno sonriente arriba del todo. A veces lo que elijas puedes encadenar una historia diferente. ¡Ah, me alegra ver que te va bien! Pero... Me sorprende que otro novato haya llegado tan lejos. Me encantaría que toquen los centros habituales. Oye, ¿cuál decías que era tu posición? Un proporcista, ¿verdad? Seguro que ya lo sabes, pero en el cojo somos bastante exigentes. Si quieres triunfar, demuéstrale tu calidad al entrenador. Pero ahora mismo, es la mejor oportunidad que vas a tener. Así que espero que sepas aprovecharla, como te he oído. ¡Esto es lo que me gusta! Quiero ganar. Tú eres Takeshi y el mismo equipo. ¡El mismo equipo! ¡Esto es el mismo equipo! Si te eligen, habrá otro jugador de primer año en el equipo. ¡Esto es el mismo equipo! ¡Esto es el mismo equipo! El personaje personalizado se mide en seis categorías. Tinos, regates, pases, entradas, intersecciones, bloqueos... Hay estadísticas que serán más fáciles de aumentar según tu posición. ¡Toros! Mira los goles y el espíritu reducido a porteros. ¡Mira los regates completados! Los movimientos de regate completados sucesivos y los jugadores esquivados en posesión del balón. Pases. Mide los rivales esquivados con pases. Los movimientos de pase largo completados y el número de asistencias completadas. Entradas. Mira las entradas y defensas críticas completadas. Intersecciones. Mira el número de paseos rivales interceptados. Bloqueos. Mira el número de bloqueos. Los movimientos de bloqueos usados. Si se han encajado goles. Vale. Objetos de entrenamiento. Mejora bastante la seguridad de un compañero durante el partido. Pues venga. Aumenta bastante el ataque de un jugador personalizado. La velocidad de un jugador personalizado. ¡Vámonos! Por... Sin Castillo. Gracias el gato digital de... Que te jugaré hoy... Ok. Tomas listas a tuдуca echas de negr burntate. Si haré algo fallecido corriendo-tiplo. Si. Laотри。 Espero que la Beginna. ¿Te han conseguido ver esos系 Berlus? ¿Prob임? Si no hay tiempo porque salen muchos lanzamientos que me apetece jugar, no voy a jugar algo antiguo. Y posiblemente jugamos al 3 antes que al 2. Es muy probable. Pulse R3 en defensa para controlar al jugador personalizado. Controlarlo es especialmente importante para obtener buena clasificación defensiva alta. Así que aprovechalo. Estos comandos solo funcionan en el episodio héroe. En la escada de la gana de Spaz! ¿Ahora? ¡H fixo de pecado de las mujeres! ¡H fixo de pecado de los héroes! ¡H fixo de pecado de los héroes! ¡Aquí! ¡Lo has dejado! ¡Lo has dejado! ¡Lo has dejado! ¡Lo has dejado! ¡No voy a jugar a lo que tú me digas que tengo que jugar! ¡No voy a jugar a lo que tú me digas que tengo que jugar! ¡No voy a jugar a lo que tú me digas que tengo que jugar! ¡No voy a jugar a lo que tú me digas que tengo que jugar! ¡No voy a jugar a lo que tú me digas que tengo que jugar! ¡No voy a jugar a lo que tú me digas que tengo que jugar! ¡No voy a jugar a lo que tú me digas que tengo que jugar! ¡No voy a jugar a lo que tú me digas que tengo que jugar! ¡No voy a jugar a lo que tú me digas que tengo que jugar! ¡No voy a jugar a lo que tú me digas que tengo que jugar! El nivel de la máquina aquí yo creo que es un poco más alta, ¿eh? ¡Venga, hombre! Se van a acabar marcando. Se van a acabar marcando. ¿Jugarás al Genshin? Sí. Cuando un rival manda fuera el balón, sí, vale. ¡Parece el Genshin! ¡Examenco! ¡Estoy perdiendo por culpa de Jeremías! ¡Azul! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, el juego pasa con la tienda que viene con su favor. Pero no. Bueno, ¿qué es lo que te quieres hacer? De hecho, en mi lado, tú escuchas un juego de fútbol en el canal. Y también tú. Los videojuegos no tienen ningún tipo de edad. Y aquel que tenga prejuicios porque todo tipo de gente juegue, pues tiene un problema. Es triste, aunque te has hecho eso. Disculpa, pero solo uno de vosotros ha superado la segunda prueba. Pero, ahora, por supuesto, sucede más oportunidad en el futuro. ¡Venga! ¡Venga, vamos! Intro Gracias ¿Qué ha pasado? ¡Siempre enhouse! ¿Van a nosotros? No estoy bien, eso es donde los arruinantes de familia te llamas. Llegaré al mayor momento ¡Pero, hombre, no se va! ¡No es tan grande! ¡Van a ser tan grande! ¡Ya, no leo! ¡Y no te lo buscas, no eres tan grande! ¡No me lo buscas! ¡Ya, no! ¿Ahora, que te lo buscas? ¿Tienes que estar con nosotros? Yo soy el Capitán Hugo. No puedo tomar en serio mi personaje, tío. No puedo tomar en serio mi personaje, tío. Soy el Capitán Yuga. En realidad, voy a hacer directo contigo. Pronto jugaremos un nuevo torneo y hemos hecho esto para meter sangre fresca en el equipo. El nuevo testeo de este año es el objetivo de los desafíos. Como tú también sabías, el TOS Academia acaba de ganar el campeonato nacional. Acabamos de coronarnos. Eso significa que por duro que sea el rival, no podemos perder. Ser de los nuestros implica ir a por la victoria y luchar con sangre, sudor y lágrimas, no todo es alegría. Pero no te preocupes, estamos aquí para hacernos más fuertes los unos a los otros. No te vas a quedar atrás. En el próximo torneo también elegirán jugadores para representar a Japón a nivel internacional. Y además, con su poder no te das sin மackat, con su poder. Y ahora, como sea, voy a dar un poco de confianza. ¡Vamos! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos! ¡Vamos a empezar a dar una gran fiesta! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Si te cuesta ganar partidos de episodios de nuevo héroe, prueba los objetos de entrenamiento. Las habilidades de tu jugador personalizado mejorarán y tendrás ventaja en los partidos. Contienen objetos de entrenamiento aleatorios al intercambiar los puntos de juego ganados por sobres en la tienda de sobres de cartas de la tienda PJ Editor Definitivo. Necesitan puntos de juego para comprar sobres. Puedes verificar los aspectos del sistema de entrenamiento, el menú de entrenamiento, el episodio de nuevo héroe. Entrenar al jugador. Fija las estadísticas o movimientos de habilidades del jugador personalizado. Objetos de entrenamiento. Puedes elegir varios objetos de entrenamiento antes del partido y beneficiar de esos objetos. Amistad. Comprueba cuánto has interactuado con los jugadores. Misión de conexión. Comprueba el estado de las misiones activadas. Con puntos de habilidades adicionales se pueden repartir libremente tus estadísticas. Asígnalos en el menú Entrenar a un jugador. Al confirmar, los puntos se gastan y se ven cambios en tus estadísticas. Si obtienen puntos, hallan las barras de equipo o en los eventos. Verás la marca exclamación en el menú de inicio cuando tengas puntos de habilidades adicionales. Vale. Menú de entrenamiento. Estadísticas del jugador. Yo tengo fibra óptica, sí. El valor representa la potencia general de un jugador. Cambia en función de sus estadísticas totales y los movimientos. Y las habilidades que tenga equipados. En resumen, cuanto más valor tiene un jugador, mejor es. Vale. No hay limitaciones de valor en entrenar jugadores en el episodio nuevo héroe. Eso, todos los movimientos o habilidades que quieras. Hostia, parece complejo, ¿eh? Valor total 813 y el mío 49. Claro que sí, Wafi. ¿Esto lo puedo subir? Ah, sí que puedo subirlo. Tengo 50 puntos para gastar. A lo mejor me conviene una habilidad. Ah, no tengo ninguna. ¡Ja, ja! ¿Y movimientos? Tampoco tengo una puta mierda. No tengo nada. A ver. Es bueno, la técnica. Y el ataque, un poco más. Vale. Espérate. Equipo. Nada, ya lo hemos visto. No puedo subir estadísticas, pero sí que le puedo cambiar cosas. Interesante. A ver, la amistad. No puedo subir estadísticas, pero sí que le puedo cambiar cosas. No puedo subir este rango en los rango de amistad. Amistad sigue igual. No he subido con ninguno, tío. No sé para qué me equipo nada. Misiones de conexión. ¿Esto qué es? Las misiones de conexión se desbloquean al subir los rangos de amistad. Completo objetivo es como lograr cierta valoración un número de veces para aprender habilidades o movimientos. Vale. ¡Hostias! ¡Trescientas ochenta y una habilidades! ¡Trescientas ochenta y una habilidades, tío! Es una locura, eh, la cantidad de contenido que tiene el juego. O sea, te puedes tirar mucho rato haciendo tu personaje perfecto. A ver, no sé si tengo el juego. ¡Si, os voy a la madre! ¡Espérame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no es posible que esto realmente no tendrá que ser. Bueno, chicos, pues nos vamos a dejar aquí, ¿vale? Es decir, si nosotros nos vamos a dejar más tarde, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!